React de 0 a 100 Hola C-Hub, te voy a dar dos razones para que continúes viendo este vídeo por una parte porque tenemos contenido nuevo sobre React para poder hacer cualquier aplicación con cara y ojos un poquito profesional y también porque tienes una aplicación para que la hagas tú luego estará la solución, una de las soluciones que propongo paso a paso explicado con todo lujo de detalles en el que se utilizan por una parte los contenidos que explico en este vídeo pero también por la otra todos los contenidos que hemos visto hasta la fecha desde los más básicos, desde componentes, eventos, etc. pasando por las funcionalidades del router, el context vincular ambas para que funcionen correctamente y además también tocaremos el multi-router que es para que una aplicación, una misma aplicación pueda tener varias partes una primera parte por ejemplo con características como el login la recuperación de la contraseña, que no tenga barra de navegación y una segunda parte cuando te logueas pues estará el contenido correspondiente y que además estas dos partes no estén intercomunicadas que no puedas ir ni escribiendo tampoco en la URL del navegador la dirección que no puedas ir desde el login hasta el contenido sin loguearte y que tampoco puedas ir desde la parte del contenido al login poniendo en la barra de navegación por ejemplo login o cualquier otra dirección también veremos las rutas públicas y las rutas privadas con el Riat Router Doom versión 6 que es la última que es diferente a la 5, muy diferente, realmente hay cosas que no son iguales y que es interesante que las domines, por eso está la actividad además te insto a que intentárais hacer la actividad es un poquito larga porque se tocan desde el principio, desde cero hasta ya la actividad acabada, una actividad real todos los pasos que tienen que darse pero yo os paso las imágenes, os paso también los datos que podéis utilizar podéis crear los vuestros, evidentemente saldrán mejor que los que yo he creado pero lo podéis descargar y empezar directamente con la programación si tenéis algún problema, luego en la descripción del vídeo hay una mega lista increíble con todos los puntos y podéis acceder directamente al punto que habéis tenido más problemas Suscríbete al canal para no perderte nada Empezamos un proyecto desde cero, lo único que hemos limpiado un poquito la carpeta de SRC, eliminando archivos innecesarios y luego hemos creado un poquito de contenido muy básico contenido 1 que pone contenido 1, contenido 2, contenido 3 que serían los tres apartados luego el login y luego una pantalla que sería la de recuperación por si se ha olvidado el password que no programaremos porque solo me interesa explicar la estructura bien, luego el app.js está totalmente vacío y el index.js, bueno pues está todo lo que nos da el create pero limpiado un poquito bien, a ver, lo primero que tenemos que hacer es instalar dentro de nuestro proyecto instalar el React Router 2 es la versión 6, la última que ha salido por lo tanto, ponemos npm o lo que utilicéis y aquí a React Router 2 es bastante rápido instalará la última versión que en estos momentos se da bien su 6 que es muy diferente a la 5 y ya lo tenemos instalado bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es encerrar toda nuestra aplicación dentro del browser router del React Router 2 nuestra aplicación ahora mismo no tenemos nada pero todo colgará a partir de aquí ahora mismo el nivel superior es app por lo tanto, vamos a encerrar el app con el browser router aquí lo cerramos e introducimos el app dentro del browser router 2 y en la parte superior lo tenemos importado perfecto, maravilloso, genial, muy bien siguiente paso, tenemos que crear un router pero en vez de crear uno, crearemos dos routers un router sería el principal, el que hará dos distinciones aquellas rutas que albergarán en este caso login y recuperación y otro router diferente para el contenido 1 contenido 2 y contenido 3 que son dos apartados diferentes estos de aquí tendrán una barra de navegación y el login y el de recuperación no por lo tanto, como tienen características diferentes haremos dos routers diferentes bien, los routers los podemos poner donde queramos pero ya que estamos, bueno, pues crearemos una carpeta que se llama router y dentro del router crearemos el primero el router principal perfecto, maravilloso, genial, muy bien aquí, lo primero que tenemos que hacer es importar por una parte las rutas, road y por la otra parte, road de momento, son de riad router 2 perfecto, ahora quitamos esto de aquí y ponemos nuestros queridos fragmentos ahora dentro del retur tendré que crear todas las rutas si fuera una aplicación normal que no tuviera rutas diferentes entonces aquí pondría cada uno de los apartados correspondientes pero, como yo voy a tener un apartado compuesto por el login y la recuperación que será la primera parte que no tendrá ni navbar ni nada por el estilo y luego tendré otra segunda parte que será contenido 1, 2 y 3 que será diferente bueno, pues tengo que partirlo en dos partes todo ello va a ir dentro de roads perfecto y aquí, bueno, pues voy a crear uno para cada uno primero el login crearé una ruta para mi querido login este login estará vinculado a mi login bien, lo único que sería bueno importarlo perfecto ahora lo copio y lo pego tengo otro que irá a, por ejemplo, recuperación y esto irá a otro componente que se llama recuperación vale, que está importado en la parte superior vale, si hubiera más, los pondría aquí estos dos son los de la primera parte pero ahora me falta la segunda parte que no puedo poner aquí porque si los pongo aquí estarían todos dentro del mismo router bien, por lo tanto le voy a decir otra ruta esta ruta tendrá que ejecutarse cuando no sean ninguno de los de arriba cuando no sea login ni tampoco sea recuperación entonces lo que tiene que abrir es el componente del router 2 que todavía no existe vamos a crearlo primero me vengo al router le digo mira aquí quiero poner el router 2 lo de siempre y tenemos que importar lo mismo hay que importar por una parte las rutas por otra parte la ruta de cada uno y todo ello del React Router 2 perfecto bien, ahora aquí lo mismo quitamos lo que tenemos y ponemos los fragmentos bien, todo lo encerramos dentro de las rutas y aquí vamos a poner las rutas referentes al segundo apartado que tengo tres contenido 1, contenido 2 y contenido 3 por lo tanto aquí le diré que la ruta contenido 1 vaya al elemento llamado contenido 1 vale, ya está importado en la parte de arriba voy a copiar pegar, pegar aquí es contenido 2 contenido 3 aquí es contenido 2 importado también contenido 3 importado también perfecto, maravilloso, genial muy bien pero me hace falta otra ruta que únicamente se ejecutará cuando no se indique ninguna ruta es decir, por ejemplo, al principio en este caso cuando no se indique nada pues le voy a decir que navegue al contenido 1 por ejemplo por lo tanto aquí en vez de ponerle referencia normal como el de arriba le voy a decir navigate tú y aquí pues a cualquiera de los tres contenido 1 por ejemplo sería el contenido por defecto y este navigate aquí lo tenemos que importar en la parte de arriba si nos importa automáticamente navigate perfecto, maravilloso, genial muy bien tenemos el primer router con todo de la primera parte más la vinculación al router 2 que ya existe por lo tanto aquí le ponemos el router 2 bien cuando no sea ninguno de estos dos irá al router 2 donde está todo lo del segundo apartado y cuando al principio inicimos la aplicación como no especificaremos ninguna ruta irá automáticamente a contenido 1 cuando hagamos las rutas públicas y las privadas bueno pues esto tendrá otro funcionamiento bien pero para poder utilizar las rutas ya desde un principio al menos la primera lo que tengo que añadir es el router 1 en algún sitio así como ya el browser lo ha añadido dentro del index.js con el app bueno pues para no tener aquí un lío de narices lo que voy a hacer es añadirlo aquí aquí le voy a poner que el contenido sea el router 1 que hay que importarlo en la parte de arriba ahora que ya tenemos los routers nos hace falta la barra de navegación que luego la colocaremos por lo tanto nos vamos a ir a src y aquí dentro de la carpeta navbar crearemos el componente navbar.jsx rafc bien entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituir el contenido como siempre por unos fragmentos maravillosos aquí una caja de tipo nav donde está la barra de navegación y aquí vamos a poner diferentes nav links para cada uno de los elementos a los que podemos ir y tenemos tres por lo tanto vamos a poner primero el contenido 1 que al hacer clic evidentemente lo mismo contenido 1 irá a la ruta contenido 1 como tenemos dos más lo más rápido es copiar pegar pegar aquí va a cambiar el 1 por el 2 aquí por el 3 y aquí 2 y 3 y nos toca importar el nav link por lo tanto borramos esto de aquí lo importamos el nav link que está aquí from react router perfecto maravilloso genial muy bien y vamos a añadir un botón para desloguearnos será logo el onclick lo pondremos posteriormente bien de css haremos lo mínimo y necesario bien una vez hemos creado ya el navbar hay que colocarlo hay que vincularlo a algo si fuera un proyecto normal yo lo vincularía dentro del router 1 aquí pero como yo el router 1 cuando aparezca el login y la recuperación no quiero que haya ninguna barra de navegación aquí no lo voy a poner lo voy a poner en el router 2 que es donde sí es necesario aquí le pongo navbar no importa la parte de arriba como ya es habitual y lo tengo ya solucionado aquí por ejemplo en el contenido 1 aparece bueno esto con un poquito de css iría mejor contenido 1 contenido 2 contenido 3 la gaut que no hace nada todavía pero si aquí le pongo login por ejemplo va al login y aquí no hay ningún tipo de pantalla de nada si aquí lo dejo vacío va al contenido 1 perfecto maravilloso genial muy bien esto a ver no perderemos mucho tiempo con el css pero un poquito de mano hombre tenemos que poner entonces estos enlaces están dentro del navbar el navbar está dentro del nav por lo tanto en nuestro css que está vacío inicialmente podemos poner que los enlaces que están dentro de nava primero no estén subrayados como es lo habitual luego también le podemos decir que tengan un padding al menos por la derecha de 20 píxeles luego el nav que tenga un color negro para que los enlaces tengan un color por ejemplo blanco un poquito más pequeños no iría mal por ejemplo y este espacio que hay aquí se lo podemos quitar con el body que en realidad finalmente sí que hay un body normal por lo tanto lo tenemos ya pegado si quisiéramos darle un poquito más de chicha pues se lo podríamos dar con flex o lo que sea pero este es un ejemplo básicamente de la estructura bien el logout tiene que ir al login mientras que estos ya funcionan vamos a crear el enlace del logout me voy al logout aquí le pongo un onclick y le digo cuando haga clic vaya a login esta función tiene que existir por lo tanto le digo const login función de flecha y aquí le podría poner sin ningún tipo de problema le podría poner un navigate para que se fuera a cualquier otro sitio pero a mí me interesa una cosa me interesa que cuando yo esté en el contenido y haga clic en logout me vaya a login pero si hago clic en el botón volver a la página anterior del navegador el volver atrás no vuelva a la pantalla de la que he venido por lo tanto en vez de utilizar el navigate voy a utilizar una funcionalidad del useNavigate de React Router como lo hacemos primero fuera de aquí voy a crear lo que sería navegación para hacer referencia a luzNavigate que evidentemente hay que importar si no sale la importación bueno pues lo importamos manualmente bien luego a la hora de poner esta constante navegación ya puedo acceder a todas sus funcionalidades pero la que me interesa en este caso es una que se llama Replace que lo que hace es cuando nosotros vamos de página en página se crea una lista por todas aquellas páginas por las que hemos pasado si queremos que al hacer clic en el botón de logout no añada esta página a la lista de páginas utilizamos el Replace de esta manera aquí le decimos que al hacer clic navegación que es esta parte de aquí ¿qué funcionalidad quiero utilizar? pues bien hay que decirle a dónde tiene que ir pues bien tiene que ir a login bien si lo pongo así iría y ya está pero como quiero utilizar la funcionalidad del Replace aquí le digo bueno pues quiero utilizar el Replace y le pongo el True para que no lo añada para que cuando vaya desde este lugar al login no almacene que ha estado aquí por lo tanto no podré volver en ningún momento vamos a probarlo estoy en la página inicial me voy a mi proyecto por ejemplo al contenido 2 da igual estoy aquí cuando haga clic en Logout me iré al login pero no guardará esta página por lo tanto hago clic me voy al login perfecto maravilloso genial pero cuando hago clic en Back pues no va a la anterior sino que va a la primera de la que tenía a la anterior de la anterior y ahora hay que hacer exactamente lo mismo con Login dentro de Login vamos a añadir un botón que lo único que va a hacer es loggearse este botón va a tener exactamente igual un evento que se va a llamar por ejemplo Login es lo mismo este Login lo vamos a poner aquí con Login bien y lo que va a hacer es ir a Login pero lo mismo no podremos volver a esta pantalla cuando vayamos desde Login hasta el contenido si del contenido hacemos un Back no vendremos otra vez al Login por lo tanto le vamos a decir lo mismo aquí creamos una constante la llamamos igual que sería el Us Navigate que hay que importarla en la parte de arriba si nos importa como en mi caso de manera automática from react-router2 bien ahora mismo aquí dentro de navegación le tengo que decir a dónde quiero que vaya pues quiero que vaya al contenido que es lo mismo que decir barra porque si no hay nada irá a la última que es el contenido 1 y aquí le digo que replace true para que no lo almacene por lo tanto cuando vaya desde Login al contenido no podré volver con el botón Back del navegador y para que no falle aquí todo tiene que estar dentro de cualquier tipo de etiqueta o bien de los fragmentos y lo pruebo estoy aquí me voy a mi contenido hago clic en Logout hago clic en Login y cuando quiero volver al hacer clic no vuelve a ninguna parte perfecto maravilloso genial muy bien ahora entra en juego el tema del contexto porque evidentemente tiene que acordarse desde cualquier lugar si estoy logueado o no estoy logueado porque yo tengo tres apartados y además puedo escribir en la parte de arriba por lo tanto el router tiene que saber sí o sí si estoy logueado o no si estoy logueado puedo acceder al contenido 1, 2 y 3 no al Login y si no estoy logueado puedo acceder al Login y a recuperación de contraseñas quiere decir que tengo que empezar a construir las rutas públicas y las rutas privadas que la versión 6 de React Router DOM tiene y es un poquito más fácil que antes con la versión 5 que era totalmente diferente por ello las rutas públicas son aquellas páginas que se pueden visitar cuando el usuario no está logueado mientras que las rutas privadas como es el contenido 1, 2 y 3 son aquellas páginas que se pueden visitar únicamente cuando el usuario está logueado como esto es necesario que React Router DOM sepa si tiene que acceder a unas o a otras la información de saber si está logueado o no tiene que ser accesible desde cualquier lugar por lo tanto tenemos que añadir dentro de nuestro proyecto el contexto bien ¿cómo lo vamos a hacer? tenemos que hacer dos ficheros uno que será el contexto y otro que será el provider que nos va a permitir acceder al dato que queramos dentro de SRC crearemos una carpeta que se va a llamar por ejemplo context y dentro de context crearemos el contexto punto JSX bien aquí en un principio no se mata demasiada estructura porque lo único que voy a crear es un contexto que se va a llamar contexto por ejemplo para complicarse la vida y utilizaré el create context que evidentemente hay que importar en la parte superior bien ya tengo el contexto creado lo único que haré es exportarlo default contexto bien ya lo tengo creado su tres líneas básicamente pero esto lo único que hace es guardar toda la información pero no puedo acceder a ella para acceder voy a crear otro componente que lo voy a llamar también provider y que va a estar conectado con el context aquí sí que voy a hacer uso a ver aquí dentro del provider va a tener que estar gestionando todo el rato qué elementos están dentro del contexto van a estar todos por lo tanto para hacer referencia a ellos vamos a utilizar children children es todos aquellos componentes que estén dentro del provider que todavía no lo hemos colocado en ningún sitio cuando lo coloquemos todo lo que esté dentro pues serán los children bien ahora dentro del return vamos a eliminar este contenido aquí que no tiene sentido y vamos a ponerle dentro del contexto que es el encargado de guardar todo y que hay que importar en la parte superior estará el provider que es el que estamos haciendo ahora y luego aquí tenemos que poner todos y cada uno de los valores que yo quiero guardar que yo quiero que estén accesibles desde cualquier lugar entonces ¿qué quiero guardar yo? bueno pues quiero guardar si está logueado o no pero en vez de crear un valor con use state y decirle logueado true o bien logueado false voy a utilizar el use reducer para gestionar este valor y de esta manera tendrá dos posibles opciones está logueado true o bien no por ejemplo esta opción la voy a llamar logueado que no existe todavía y esto ¿a quién afectará? bueno pues exactamente igual a children que son todos los componentes y páginas que estén dentro de esta opción pero en realidad ahora mismo no hay nada dentro de nada porque el provider no está conteniendo nada lo he escrito aquí pero no está vinculado con el resto de mi aplicación como eso tiene que funcionar desde el inicio lo voy a poner en mi app.js para que los hijos del provider sean el router 1 que es en realidad toda la aplicación por lo tanto aquí le digo provider lo importo en la parte de arriba y lo cierro por lo tanto el children de provider es router 1 y el router 1 de ahí cuelga toda mi aplicación por lo tanto bueno el contexto abarca todo bien una vez ya tengo el provider creado vinculado importado y todo me voy al provider y aquí voy a hacer el user que tiene que llamarse en este caso logueado le vengo aquí le digo const logueado aquí dispatch aunque podía tener cualquier nombre para disparar para ejecutar el myreducer lo importo en la parte de arriba y aquí le tengo que decir cómo se llamará la función que irá modificando el valor de logueado por ejemplo myreducer siempre lo llamo así me parece perfecto maravilloso genial luego aquí el valor inicial pero como el valor inicial en un principio va a ir variando según voy a poner en algún momento un local storage que modificará el valor inicial según este valor por lo tanto aquí lo dejo como vacío porque no habrá un valor inicial y en su lugar voy a poner un una función que se va a encargar de modificar el valor inicial de manera dinámica utilizando el valor de local storage que todavía no tenemos bien me falta crear por una parte el myreducer y por otra parte el init voy con el init primero me vengo y le digo const init es una función de flecha y esto tendrá que devolver algún valor que guardará dentro de logueado bien yo aquí podría poner un valor un string y ya está pero como lo normal es que guardemos más de un valor podemos utilizar un objeto que se puede llamar por ejemplo estado estado del logueado que puede ser true o false entonces yo aquí podría poner true o podría poner false y no pasaría nada pero este valor de aquí cuando pasa de una ruta privada a una ruta pública en algunos casos puede diferir en algún momento no es que se borre sino que puede haber algún tipo de problema para que el valor se mantenga es decir que si yo por ejemplo recargo la página y estaba logueado vuelva a estar logueado pues voy a utilizar un local storage aquí en la parte superior le pongo const valor local storage aquí voy a hacer una lectura get item y voy a leer un valor de local storage que lo puedo llamar como quiera que se puede llamar estado si quiero pero no tiene por qué llamarse igual que lo que va a guardar y este valor de estado puede existir o puede que no exista entonces si existe esto deberá ser igual a true pero si esto aquí no existe deberá ser false entonces lo que voy a utilizar es este operador este operador lo que hace es que evalúa el valor este de aquí si aquí existe algún valor pues esto será true y si no existe ningún valor porque no hemos guardado nada como ahora mismo en ningún sitio pues estado será igual a false perfecto por lo tanto ahora mismo como no hemos guardado nada en local storage bueno pues init será false tenemos que modificar este valor cuando nos logueemos será true cuando nos deslogueemos lo borraremos y en este caso lo estamos leyendo bien nos falta el myreducer lo vamos a crear también aquí muy bien entonces aquí como siempre vamos a recibir dos valores el myreducer como expliqué en el vídeo anterior recibe por una parte el estado que quiere modificar antes de ser modificado le decimos que este estado será un objeto y luego la acción que tenemos que ejecutar que puede ser loguearse o desloguearse bien aquí le vamos a poner un switch que estará evaluando el tipo de acción que tiene que ejecutar y puede haber diferentes opciones puede ser que se dé el caso en que el action type sea types login que ahora veremos que es en ese caso devolverá que está logueado un objeto pero también puede ser que se dé el caso en que types sea logout y en este caso devolverá otro objeto diferente y por si acaso si no es ninguna de las anteriores lo cual no se va a producir pero por si acaso es buena idea ponerlo devolverá el mismo estado que ha sido recibido sin ningún tipo de cambio bien a ver que es esto de types pues bien yo aquí podría poner autentificado y por ejemplo aquí pues no autentificado podría ponerlo y funcionaría exactamente pero en vez de esto voy a poner que dentro del objeto types el valor login sea un string que en vez de ponerlo varias veces lo voy a poner en un fichero externo entonces en el vídeo anterior nosotros pusimos los types en el mismo myreducer pero lo normal es que se ponga parte por lo tanto vamos a crear un types para almacenar las dos posibilidades cuando sea login o cuando sea logout por lo tanto dentro de donde yo quiera aquí mismo le digo types esto sí que es en minúscula y ya también es js porque voy a crear simplemente una constante que se va a llamar obligatoriamente types evidentemente y tendrá diferentes valores un valor será login y otro valor será logout entonces login puede ser cualquier tipo de string que vamos a llamarle login y logout puede ser cualquier tipo de valor lo único que es obligatorio es que este valor y este no sean iguales si fueran iguales no los podría distinguir si hubiera más posibilidades los pondría debajo y aquí exportamos bien perfecto manera de eso genial muy bien pues bien si aquí utilizo types pues lo tengo que importar types from types perfecto ya está importado bien vamos a hablar de los valores en un principio el provider está utilizando estado pues bien voy a modificarlo para que cuando sea login el estado sea true y cuando sea logout el estado será false y esto será lo que va a devolver bien y ahora que el my reducer ya existe me voy al provider y pues no importo en la parte superior aquí perfecto pero nos falta una cosa muy importante yo aquí tengo el navbar aquí con un botón cuando hago clic en el botón login va a algún lugar pero no guarda nada en ningún sitio por lo tanto el my reducer no se ejecuta yo tengo que decirle cuando haga clic en el botón aparte de hacer esto vaya al provider lo guarde y de paso también ejecute este dispatch de aquí para que vaya al my reducer y haga la modificación bien entonces este dispatch de aquí tiene que ser accesible desde el login que está aquí 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 desde el login cuando hagamos clic tendrá que ir en este caso al contenido pero aparte de ir también tiene que guardar dentro del provider tiene que guardar toda la información tiene que ir al my reducer y ejecutarlo por lo tanto aquí tengo que tener una función en vez de tenerla por ahí perdida dentro del login la función la voy a tener aquí centralizada por lo tanto vamos a crear aquí las dos funciones es con loguearme y que vendrá del botón de login de momento lo dejaremos vacío y luego tendremos otra función que será la contraria desloguearme que lo que hará será pues eso desbloquearse desde el botón logout del navbar para poder acceder a ellas las voy a añadir dentro de mi value porque van a tener que acceder desde otros componentes y también desloguearme bien ahora ya podría acceder me voy a ir a login bien aquí aparte de hacer esta acción que la tiene que hacer igualmente además de esto debería acceder a la función loguearme pero si lo pongo de esta manera va a dar un error porque loguearme no está aquí en ninguna parte para que desde login pueda acceder a la función loguearme que está en el provider hay que utilizar el use context por lo tanto me coloco aquí y le digo que quiero acceder a la función loguearme que está dentro del provider por lo tanto para que pueda acceder hay que utilizar el use context que lo importa en la parte superior y de qué contexto pues del único que tengo que también lo tengo que importar bien en este caso cuando vaya a loguearme no hace falta que le envíe ningún dato porque va a tener un valor de true o un valor de false pero si le quiero dar algún valor en concreto aquí le voy a poner hub para que guarde hub y tenga algún valor en un principio puede ser cualquier tipo de valor ya que en el provider lo único que va a consultar es si este valor existe o no este valor yo al tener el loguearme dentro del use context y en el provider también tenerlo en el value lo va a encontrar y va a venir a esta función de aquí donde puede almacenar el valor aquí por lo tanto aquí le pongo user igual a comillas comillas por si no tiene ningún valor bien a todo hacer lo mismo con el desloguearme que está en appbar así después de ir a login lo que tendría que ir es a desloguearme y evidentemente aquí tengo que acceder a la función desloguearme que está utilizando el use context que tengo que importar del contexto que también tengo que importar pero evidentemente aunque yo vaya a las funciones de loguearme y desloguearme están totalmente vacías por lo tanto evidentemente no funcionarán aquí ¿qué tiene que hacer? pues ir al myreuser utilizando el dispatch y enviarle lo que tiene que hacer que en este caso es decirle que type es login para que haga esto aquí perfecto por lo tanto aquí le voy a decir dispatch le voy a enviar una acción y esta acción la tengo que definir en alguna parte la puedo definir aquí o en la parte de abajo pero bueno aquí estaría bien y le diría básicamente que el type de la acción tiene que ir a types que hay que importarlo aquí le importo y de types quiero enviar el login pero también lo debería guardar en localstories aquí para que cuando vaya otra vez lo pueda leer pues bien lo voy a guardar en localstories le digo localstories set item para guardar este valor se llama estado y aquí le voy a dar el valor de true bien cuando haga clic en logout tiene que hacer algo bastante parecido tiene que volver a llamar al dispatch enviarle la acción y la acción que voy a enviar en vez de login le diré logout y en vez de ir a estado y poner false que no sería lo correcto ya que cuando viniera aquí aquí no mira lo que pone si pone true no mira el valor si pone true o false mira que exista o no exista entonces lo que tengo que hacer es localstories remove item para borrar un valor y que no exista que valor tengo que borrar pues el estado para que después en la parte superior ya no exista y por lo tanto el estado como esto aquí no existirá el estado sea false si yo ahora lo pruebo parece que funciona bien el provider funciona correctamente pero si yo vengo aquí en la parte superior y le pongo contenido 1 pues puedo acceder sin ningún tipo de problema que no debería ser así y si yo estoy en el contenido y hago clic en login también accedo de manera directa y esto es lo que no puede pasar y para ello voy a tener que añadir las rutas privadas y las rutas públicas para que al contenido solo se pueda acceder cuando esté logueado y al login únicamente se puede acceder cuando no lo esté por lo tanto lo que voy a hacer es ir a mi router principal que lo tenemos aquí y lo que voy a hacer es encerrar cada una de las rutas con rutas en este caso públicas y la última de las rutas con una ruta privada en vez de poner un condicional aquí que también podría ser pero quedaría muy mal por lo tanto ahora voy a hacer los diferentes líneas aquí lo veremos mucho mejor aquí bien por lo tanto esta ruta de aquí y esta ruta de aquí van a estar protegidas con las rutas públicas y la última con las rutas privadas vamos a crear las rutas públicas aquí venimos aquí y le decimos rutas públicas ya sabéis puede tener cualquier tipo de nombre pero la primera mayúscula si j s x aquí ponemos lo habitual bien esto tiene que recibir a quien va a afectar va a afectar a children que en este caso es lo que hay adentro es decir que el children será esto porque esto lo vamos a meter dentro de rutas públicas y luego el children será esto porque también lo haremos lo mismo por lo tanto children luego queremos acceder a el valor de estado para saber si tiene que hacer una cosa o bien la otra por lo tanto le decimos que queremos acceder al valor de estado utilizando el use context que hay que importarlo como bien sabemos dentro del contexto como bien sabemos también por lo tanto si el estado es false debería ir al children al login o lo que sea y si no lo voy a enviar por ejemplo al contenido 1 quiere decir que aquí voy a poner un condicional y le voy a decir que cuando estado no sea true o sea sea false no esté logueado lo que tiene que hacer en este caso cuando se cumpla esta condición aquí le ponen lo que sí y aquí lo que no pues bien cuando no esté logueado tiene que ir a children que es como he dicho bien login o bien la recuperación de la contraseña y si no si está logueado lo que voy a hacer es un navigate para mandarlo directamente al contenido por ejemplo al contenido 1 que es el principal bien perfecto maravilloso genial muy bien pero evidentemente me falta el children tengo que indicar que es children y a donde tiene que ir pues bien rutas públicas el children será este y luego este porque tengo dos por lo tanto aquí le digo rutas públicas se acaba de importar en la parte de arriba hago que el children de rutas públicas sea login y aquí exactamente lo mismo recuperación tiene que ser el children pues bien aquí le pongo rutas públicas lo cierro y hago que el children de estas rutas públicas sea recuperación perfecto maravilloso genial muy bien ahora voy a hacer las rutas privadas que es exactamente lo contrario voy a copiar aquí le digo rutas privadas vale lo pego y lo que debería cambiar es aquí y también aquí ya no son públicas sino que son privadas en la lectura tiene que hacerla igual lo único que lo que cambia aquí es el operador de la negación que hay que quitárselo es decir cuando sí que esté bloqueado irá al children que en este caso el children será pues la última será esto de aquí permitirá ir al router 2 y cuando no en vez de ir al contenido si no estoy logueado que vaya al login y el children lo mismo aquí esta ruta que la vamos a poner en diferentes líneas para que se vea mejor esta de aquí es la que tiene que ser el children por lo tanto aquí la importamos en la parte de arriba y aquí ponemos el children como router 2 y si ahora lo probamos funciona bien pero aparte ahora estoy en el login si yo hago clic aquí en contenido 1 y hago clic en el enter no voy no accedo porque estoy en el login si yo accedo con el botón de login ahora estoy en el contenido no debería poder ir al login si hago clic le digo login y le doy al enter no voy al login solo puedo ir con el login con el logout en el caso de que tenga el botón claro por lo tanto lo tenemos ya acabado y ahora es tu turno para realizar la actividad podéis descargaros este fichero donde están todas las imágenes al tamaño ya correcto y todos los datos totalmente acabados para que lo único que tengáis que es hacer el código como supongo que veréis el ejemplo es de Argentina porque un gran amigo argentino me lo propuso y me pareció una gran idea pero si alguien lo quiere hacer de cualquier otro tipo de contenido de su país o de lo que sea pues evidentemente puede hacerlo con los datos que quiera y con las imágenes que se deseen pero si lo queréis hacer directamente como el ejemplo con los datos ya proporcionados lo podéis hacer utilizando las imágenes y los datos así tiene que ir la actividad hay que tener en cuenta que aunque está hecha totalmente hecha con React no hay backend quiere decir que tanto la comprobación de la referencia del principio que sería el login básicamente como los datos están localmente faltaría esta parte que no sería no estaría hecha con React en este caso la primera parte del login aquí pondríamos cualquier tipo de referencia y dialoguín sería la siguiente parte aquí están toda la información repartida en Capital y Patagonia si lo hacéis de Argentina si lo hacéis de cualquier otro país o cualquier otro contenido pues los apartados que sean pueden haber 2, 3 o 40 y aquí estaría la ruta que es todo aquello que he ido comprando en un principio aquí está la referencia que he puesto al principio que la guarda en el contexto y aquí 0 dólares y aquí como no tengo ningún tipo de destino comprado aparece vacío si yo clic aquí o bien en la parte superior voy a cualquier apartado y puedo comprar puedo acceder al más info y aquí contratar el botón va cambiando son 69 si yo ahora por ejemplo vuelvo o voy a la ruta aquí tengo los 69 euros con la suma total lo puedo anular desde aquí o puedo ir otra vez al apartado y quitar bien otra cosa que tenéis que hacer con CSS en este caso es los puntos suspensivos cuando hay títulos que no quepan según el ancho del navegador por ejemplo ahora como lo he hecho más grande se autorreparten dos columnas y cabe perfectamente pero si se reparte y no caben bueno pues aparecen aquí los puntos suspensivos igual que en los contenidos aquí dentro de la descripción también son dos líneas como máximo si hay dos líneas y cabe perfectamente genial maravilloso pero si no cabe pues entonces aparecen los puntos suspensivos en todo caso sería un poquito lo mismo después cuando entro en cualquier apartado y lo contrato y vuelvo aquí aparece un puntito conforme lo tengo comprado y evidentemente también aparece aquí aquí aparece la suma de todo lo que yo voy a comprando y lo puedo anular también a partir de este botón de aquí otro apartado es que hay rutas públicas y rutas privadas si aquí en la parte superior pongo login y le doy al enter no accedo al login y de la misma manera si me hago el logout estoy aquí y quiero acceder al contenido por ejemplo a cp no voy y si quiero acceder a n o pues tampoco puedo acceder la única manera de acceder es a través del login aparte de ello tendréis que poner un poquito de css para que todo esté bien colocado se redimensione se puede hacer si me de acuerdo y si utilizáis grid que el espacio lo deje aquí y no aquí en medio como en algún caso y que a la hora de hacer clic los botones ahora por ejemplo como no está contratado aparece contratar y si yo vuelvo de nuevo aquí aparece el puntito y aquí aparece en este caso anular y esto sería todo parece más o menos fácil pero ya veréis que tiene sus cosas detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución empezamos con el proyecto hemos creado uno nuevo el único cambio que hemos hecho es que dentro de la carpeta de public hemos añadido una carpeta donde están todas las imágenes que os podéis bajar de la url correspondiente antes de seguir vamos a eliminar todo aquello que no nos hace falta que será esto de aquí fuera 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 lo borramos dentro de index css borramos el contenido pero nos quedamos con el fichero en esta parte de aquí nos cargamos la parte de abajo que más no existe tampoco existe todo aquí el app se va a llamar home no lo hemos creado todavía pero lo vamos a crear ahora y aquí evidentemente por lo tanto home el modos título lo dejamos y la única cosa es que tenemos que crear este fichero de home nos venimos aquí creamos home jsx y aquí la opción correspondiente bien el import ya no nos hace falta y tenemos el primer componente ahora voy a introducir los datos pero como tiene que estar todo ordenado voy a hacer carpetas para que esté todo en su sitio aquí estarán los datos y luego habrá otra carpeta que estarán las páginas que las haré posteriormente dentro de datos creamos un fichero restarán los datos los datos los podéis crear o bien los podéis copiar y pegar de el fichero que os he dejado para que descarguéis y me disculpo por adelantado de cosas que posiblemente no sean del todo correctas o bien cosas que me falten pero es un ejemplo aquí hay un array y dentro del array hay diferentes objetos cada uno pues el nombre zona imagen situación que serían los campos que queremos utilizar y evidentemente hay de diferentes zonas el noroeste el este la patagonia el centro etcétera y aquí no lo olvidemos lo exportamos data que es como se llama todos nuestros datos aquí bien lo siguiente que vamos a hacer serán crear las páginas en un principio habrá una página que será la de la zona de noroeste pues aquí le decimos noroeste mayúsculas evidentemente jsx aquí le ponemos esta opción para que lo cree automáticamente esto aquí no nos hace falta luego vamos a crear otra que será la zona centro y patagonia pues le ponemos jsx mayúscula evidentemente al menos la primera aquí lo mismo bien ya quitamos la parte superior y luego nos falta el último apartado que es el login login jsx bien aquí lo mismo exactamente perfecto vale esto lo eliminamos y ahora lo que tendríamos que hacer es instalar react-router-doom por lo tanto nos vamos a ir a terminal y le ponemos npm si lo instalamos de esa manera añadimos react-router-doom bien se instala para poder utilizar todas sus funcionalidades bien ya está instalado perfecto ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra primera ruta y enlazarlo con home al final tendremos dos pero vamos a empezar por la primera para que todo esté ordenado vamos a crear otra carpeta que se va a llamar por ejemplo road o road porque tendremos dos al final y aquí crearemos la primera será el router principal con lo cual vamos a llamarle router a secas bien aquí le ponemos el rap-c de toda la vida y lo que haremos será lo siguiente primero vamos a utilizar las rutas las rutas van a ir dentro aquí dentro el reto vamos a quitar este texto pondremos unos fragmentos y dentro de los fragmentos vamos a poner las rutas agrupadas dentro de roads que se importan en la parte de arriba por tanto aquí pondremos todas las rutas tenemos tres apartados por tanto como tenemos tres pondremos tres rutas uno para cada uno la primera de las rutas que si nos importa pues lo ponemos aquí y le ponemos road bien si no nos importa lo que haremos será crear el primero de ellos el primero de ellos irá a la primera de las páginas la primera de las páginas se llama cp pues bien le ponemos aquí cp y el elemento que tiene que acceder cuando en la url ponga cp tiene que ser cb que es esta de aquí y si importa la parte de arriba perfecto maravilloso genial muy bien ya tenemos la primera la segunda voy a copiar pegar pegar irá a otra que se llamará en este caso eneo noroeste pues bien noroeste irá a un componente que se llama eneo que está en la parte de arriba también totalmente accesible y ahora de momento vamos a poner aquí también el otro que será el login inicial el login inicial irá a este de aquí que se llama login con lo cual aquí le ponemos aquí log perfecto y ahora que pasará pues si no es cp ni es no ni la ruta tampoco es login pues lo que tiene que hacer es ir a una por defecto que en un principio de momento vamos a poner esta misma cp que ya estaba puesto de antes pues bueno esta misma bien estas rutas tienen que estar en algún sitio porque no están vinculadas con nada tienen que cargarse en un principio deberían cargarse esto va a modificarse claro al principio por lo tanto lo lógico es que lo pongamos aquí dentro de la home aquí quitamos este texto que no nos sirve para nada y aquí colocamos nuestro router que tenemos que importarlo en la parte superior como es habitual bien perfecto maravilloso genial muy bien lo único que aunque va a funcionar bien vamos a poner aquí unos fragmentos por si luego queremos añadir más contenido que sí que añadiremos más y no tengamos problema bien pero aunque aquí tengamos nuestras rutas evidentemente para que funcione este router tiene que estar dentro del browser route que hemos instalado antes y por lo tanto tenemos que ir a un nivel superior que el nivel superior máximo sería aquí el index con lo cual todo esto todo el home que del home colgará todo será lo que irá adentro estará suscrito a las rutas por lo tanto hay que añadir aquí el browser router que ya vimos en un vídeo anterior y dentro añadimos el home de esta manera todo lo que cuelgue del home estará suscrito o dominado o gozará de las funcionalidades de las rutas todo y como no lo que nos falta sería importar el browser router aquí de react router si ahora lo probamos aparece el cp más que nada porque en el router hemos puesto cuando no encuentre nada vaya cp aunque esto lo pondremos ahora con un navigate y no aparece la barra de navegación porque todavía no la hemos hecho pero si yo vengo aquí y le añado aquí pues cualquier tipo no va a no a través de las rutas aquí con login va a login etcétera etcétera con lo cual el router funciona lo único que nos faltaría por una parte hacer aquí la barra de navegación que no debería aparecer con login sino que debería aparecer cuando accediéramos al contenido pero hay que hacerlo igualmente pero antes vamos a corregir lo que he dicho el router aquí en un principio aunque funciona bueno pues no me interesa cp tiene que ir a cp pero como sea aquí la barra pues tiene que ir a navegar tiene que hacer un redireccionamiento para ir a cp de manera no directa por lo tanto aquí en vez de utilizar esta opción voy a utilizar el navigate que nos permite hacer un redireccionamiento para que vaya directamente a la carpeta cp es una redirección y luego aquí en la parte superior le decimos que también navigate a ver funciona exactamente igual pero ahora es mucho más correcto bien lo siguiente que tendríamos que hacer es la barra de navegación esto ya lo digo que no va a quedar así tenemos que tener dos uno para cuando estemos en el login y otro cuando estemos en la segunda parte del contenido vale pero lo haremos cuando veamos un poquito la barra de navegación por lo tanto la barra de navegación la tenemos que poner en algún sitio no es nada de rutas no es de navegación por lo tanto la podemos crear dentro del src y que dentro de navbar podremos pues una parada ya con la primera en mayúsculas aquí esto de aquí lo podemos obviar pues bien aquí vendría lo que sería el menú por lo tanto esto lo quitamos de hecho vamos a poner aquí unos fragmentos bien aquí pondremos una caja nav donde estarán todos los elementos de navegación y luego aquí ya pondríamos con una parte nav link que lo tengo que importar en la parte superior y luego continuaría con el nav link que he dejado a medias el primero de los enlaces lo que haría sería ir al primer apartado hay que tener en cuenta que tengo tres apartados cp, n, o y login pues bien cuando vayamos a cp que es capital y patagonia pues lo que tiene que hacer es la ruta que yo quiero que haga sea pues eso cp y en este caso pondrá capital y patagonia luego tengo otra ruta que es la del noroeste que será por ejemplo eneo las rutas me las invento y sin espacios y este por ejemplo luego debería tener otra de momento para probarlo aunque sea que luego la cambiaré que será login que luego esto no estará aquí pero ahora mismo sí que está vale y luego habrá un botoncito que nos va a permitir hacer un logo ahora tendríamos que ponerla en algún sitio ¿dónde? en un router solo tenemos de momento uno con lo cual lo vamos a poner aquí importándolo en la parte superior esto queda así de bonito evidentemente no tiene ningún tipo de css ni por nada por el estilo con lo cual hombre sería bueno darle poquito de los estilos los estilos css hemos dejado antes index css precisamente para este ministerio aquí le vamos a poner primero un fondo negro luego vamos a hacer que todos los enlaces que los puedo poner con a tengan un color white un tamaño mucho más pequeñito luego que no estén subrayados de momento queda así y hombre esto será más grande evidentemente bueno más pequeñito y lo que puedo hacer es el logout ponerlo aquí quitar este borde superior e inferior poner esto aquí bueno lo tengo ampliado es decir el 100% en realidad así entonces al body que existe en realidad le pongo un margin 0 de esta manera ya está ajustado luego para colocar esto en una parte y estos dos juntitos en esta parte de aquí bueno pues hay que poner un poquito de cajas en el navmar el primer hijo será este de aquí no hace falta ni que le ponga ningún tipo de nombre estos dos estarán aquí agrupados estos dos serán el primer hijo del nav que tendrá un flex y bueno el login vamos a meterlo junto con el de arriba para que estén juntos los tres aunque el login luego irá afuera tendrá el primer hijo que estará en la parte izquierda y luego el segundo hijo que está en la parte derecha por lo tanto este nav tiene que tener un flex me vengo aquí le digo nav no se le pone ningún punto porque es un elemento de HTML que existe y le decimos mira tus dos hijos display flex y para que se coloque uno en cada punta le decimos justify content spice between y para que además de eso pues guarde un espacio por aquí y un poquito por aquí bueno pues le podemos dar un padding al nav y de hecho un padding por arriba y por abajo de 6 píxeles y por la derecha y por la izquierda de 16 por ejemplo bien ahora esto aquí debería estar separado pues bien le decimos que todos los as que están por aquí tengan un padding por la derecha por ejemplo de 30 píxeles y ya lo tenemos aquí aquí tenemos uno aquí tenemos el otro aquí tenemos el otro bien una cosa que nos haría falta y no sería muy bien funciona bien login pero que nos funcionaría mejor voy a poner un poquito más así y un poquito ampliado para que se vea mejor al menos para que se vea más bien es que cuando yo hiciera clic en norte y este pues este se colorea a otro color para identificar que estoy en ese apartado esto ya lo expliqué pero existe un truco y una manera mucho más fácil con la versión 6 de hacerlo ya no hace falta poner un ternario ni historias raras ¿cómo lo hacemos? muy sencillo me voy a CSS simplemente creo la clase active esta tiene que llamarse así porque es la que controla las características de los enlaces activos en este caso y le digo lo que yo quiera por ejemplo pues color orange o orange red que quiera y ya está falta hacer nada más me vengo aquí y listo no hay que poner nada solo hay que poner el active y ya funciona correctamente pero aquí ya vemos un problema porque el login no puede estar junto con las otras y cuando yo esto empiezo aquí pues no debería estar el login y cuando voy al apartado de login no debería estar el norte y el este ni la capital y Patagonia con lo cual en un principio no puede estar juntos tiene que haber dos routers uno para el login y otra para la segunda parte que están estos dos juntos de aquí por lo tanto me voy a mi router bien aquí voy a partir los dos cachos en un principio esto estará en otra parte estará en otro router y en este router estará por una parte el login y por la otra parte estará cuando no sea login que en este caso no tiene que ir a navigate no tiene que hacer un redireccionamiento lo que tiene que pasar cuando ocurra esto es que tiene que ir al otro router que todavía no existe entonces lo que voy a hacer es copiar esto de aquí dentro de routes voy a crear otro que será el router 2 el de la segunda parte bien bueno este es el 2 y aquí es el 2 también y aquí elimino lo que sería el login primero luego el login aquí lo elimino también luego aquí no hay ningún tipo de navigate en el 1 le quito estos dos tanto este de aquí como este de aquí lo elimino este de aquí bueno me falta acabarlo claro aquí le voy a decir que cuando no se cumpla el login cuando no sea login cualquier cosa que no sea login pues lo que tiene que hacer es ir al otro router que es el router 2 lo importa en la parte superior este de aquí ya no hace falta este de aquí no hace falta el navigate tampoco hace falta aquí me haría falta cerrarlo perfecto y ahora el router 2 también hay que acabarlo porque de alguna manera pues cuando no sea ninguno de los anteriores entonces lo que tendría que hacer es un navigate aquí sí que iría el navigate que lo he borrado antes aquí le diré que se redireccione cuando esto se cumpla en este caso a uno de estos dos por ejemplo acp aquí lo cierro y este navigate lo tenemos que importar también en la parte de arriba lo he borrado o sea en principio estaba lo pruebo y veo que no funciona bien porque estoy dentro de login y las dos primeras no deberían aparecer y además hago clic en norte y este aparecen dos napling con todo con todo puesto entonces lo que tengo que hacer es eliminar que como esté el login no aparezca ninguno y por qué aparece pues bien aparece porque aquí dentro del router general lo tengo enlazado con lo cual lo voy a quitar de aquí para que en el primer router no exista la barra de navegación solo estas dos rutas y en el router 2 sí aquí sí que tiene que estar la barra de navegación ahora por ejemplo estoy en el login no aparece la barra de navegación y cuando me voy al otro apartado por ejemplo el nno entonces sí que aparece aquí una y otra este login no debería estar aquí pero lo quitaré más adelante me irá bien para poder acceder al login sin tener que escribirlo en la parte superior de momento lo dejo y lo voy a dejar para hacer primero la comunicación entre el login el contenido y el contenido y el login a través del logout por lo tanto tenemos que crear un evento dentro de nuestro navbar en este caso porque el botón de logout está en el navbar aquí tenemos el botón y aquí le vamos a añadir un onclick bien esto irá a una función que se va a llamar por ejemplo logout que colocaremos dentro de nuestro componente aquí vamos a añadir esta función con se va a llamar logout bien y aquí yo lo que podría hacer para redireccionar desde cuando haga clic en el botón logout al login lo que podría hacer es un navigate normal navigate lo redirecciona otra página y ya está pero me interesa que cuando yo vaya desde el logout al login no pueda volver con el botón de atrás del navegador y lo mismo cuando yo vaya del login al contenido pues tampoco pueda volver después por tanto vamos a utilizar un hook de react routerdom que se llama use navigate para ello lo que haremos será lo siguiente aquí voy a crear una constante que va a servir para almacenar este hook y luego poder acceder a él vamos a poner por ejemplo navegación y se le asignamos al hook que tenemos que importar también nuestro use navigate este de aquí automáticamente se ha colocado en la parte de arriba perfecto y ahora dentro de navegación tenemos una serie de métodos y opciones que podemos utilizar una de ellas sería la opción de que cuando yo haga clic en el botón de logout utilizo navegación y le digo a dónde tiene que ir primero esto es lo fácil iría a login para acceder y con esto iría pero me interesa si no utilizaría el navigation me interesa también darle alguna alguna opción para que además de ir haga algo con replace replace lo que hace es que cuando nosotros adquirimos una página web hay una lista de páginas por las que hemos ido pues bien en este caso lo que hace es que la última página es decir la página desde la que viene no la almacena dentro de esta lista es como si no existiera por tanto irá a esta página y no guardará la página de la que viene por lo tanto si el usuario hace clic en el botón de atrás en el botón de back no va a volver a esta página volvería a la que tuviera en esta lista anterior vamos a probarlo para que veamos cómo funciona a ver primero voy a limpiar esta página me voy a ir a cualquier otro sitio por ejemplo a mi página web con lo cual esta sería la última página vale ahora accedo al proyecto perfecto maravilloso genial muy bien ahora hago clic en el logout clic me voy perfecto pero ahora cuando vuelva con el botón back voy a la que tenía anteriormente a la anterior es decir no voy a esta de aquí sino que he ido a la anterior por lo tanto al hacer clic en el botón borra el rastro último esto también hay que hacerlo dentro del login cuando yo hago clic en logout aquí debería haber un botón de login bueno en realidad si fuera un proyecto real pues aquí debería haber pues un formulario con el login y demás pero como todavía no hemos llegado a ese punto a la base de datos y demás no tenemos ningún back-end pues lo que haremos será un botón que simplemente haré clic y acceda a la segunda parte del contenido de momento vale por lo tanto dentro del login vamos a crear un botón aquí pongo un botón login aquí le doy un clic que se llamará login esto falla porque aquí me faltan los fragmentos que engloben todo el contenido perfecto eso es genial muy bien este login de aquí no existe ninguna parte por lo tanto aquí le voy a decir con su login y voy a hacer exactamente lo mismo es decir que aquí voy a crear navegación el nombre que yo quiera utilizaré el use navigate que se importa la parte de arriba con lo cual ahora ya puedo hacer uso de navegación aquí le diría donde tiene que ir y aunque aquí lo normal sería que pusiera NO o CP algo del contenido lo voy a dejar de esta manera porque ahora veremos aquí me falta el replace aquí le digo replace es decir que la última dirección desde la que vengo no la almacene no la guarde para no poder volver a ella aquí faltarán evidentemente más cosas pero ahora mismo ya está a ver ¿por qué pongo esto? pues bien pongo esto porque cuando redireccione hasta aquí primero vendrá el router como no es login vendrá aquí al llegar aquí irá al router 2 que es este de aquí tampoco es CP tampoco es NO por tanto al final irá a lo que yo ponga en la parte derecha CP podría poner CP directamente pero si luego cambio esto de aquí cambiará también en el otro lugar por ejemplo estoy en esta página de inicio me voy a mi proyecto estoy dentro del contenido hago clic en logout me voy al login si hago clic hacia atrás no voy a la página anterior sino a la anterior a esa a la página inicial digamos bien otra vez vuelvo al contenido voy a logout a hacer el login hago voy a clic en login para ir al contenido y cuando voy para atrás ya no va a ningún sitio no puedo volver con los botones evidentemente hay que proteger esto porque yo podía venir aquí poner login y entonces accedería sin ningún tipo de problema pero esto lo haremos después con las rutas privadas y las rutas públicas pero para eso antes tenemos que añadir un contexto para poder acceder a estos datos desde cualquier pantalla desde cualquier página ahora mismo no tengo hecho el contenido el contenido del noroeste de capital patagonia no está creado todavía no lo he creado con map y demás lo haré al final pero en cualquier momento la aplicación tiene que saber si yo he pasado por la pantalla de login y he accedido con los datos correctos o no si estoy autentificado o no porque si estoy autentificado puedo acceder al contenido sin ningún tipo de problemas pero si no he pasado por el login de manera correcta no puedo acceder a ellos por lo tanto en alguna parte tengo que almacenar si estoy autentificado o no bien esto lo tengo que crear con un contexto un contexto que pueda acceder desde cualquier parte que lo único que voy a almacenar es eso si estoy o no estoy al menos al principio autentificado por lo tanto necesito por una parte un contexto como expliqué en un vídeo anterior que expliqué el contexto y también el provider bueno ahora lo haremos desde el principio por tanto me voy a la parte superior aquí tengo diferentes carpetas pues bien el contexto lo voy a crear en otra nueva se va a llamar contexto bien dentro de aquí voy a crear de momento dos jx el primero del contexto cremaré context jx rafc donde realmente no me hace falta casi nada esto se lo quito y voy a utilizar create context para crear un contexto se importa en la parte superior y ya está dentro de context cuando yo quiera almacenar recuperar alguna función alguna variable cualquier tipo de cosa cuando yo quiero acceder a este contexto utilizaré desde cualquier lugar context evidentemente esto lo único que hace es guardar pero necesito algo que recupere las cosas por lo tanto dentro del contexto creo el otro provider lo voy a llamar sin más historias vale lo mismo aquí bueno esto lo quitamos como siempre bueno esto también lo expliqué pero evidentemente lo voy a explicar igual aquí voy a utilizar el context por lo tanto de entrada lo que voy a hacer ya de entrada es bueno pues vincular el context perfecto ahora bueno esto de aquí lo quito porque no voy a tener que hacer esto de aquí bien ahora esta función de provider lo que va a tener que obtener de los props será todos los hijos que contiene ahora mismo no contiene ningún hijo porque provider lo estoy creando aquí y no está en ningún sitio pero posteriormente en algún lugar tendré que coger todo mi proyecto y meterlo dentro del provider como ya he hecho con el router cuando creamos el router creamos el router y luego creamos el contenido y lo metimos dentro pues aquí lo mismo tenemos que meter todo el proyecto dentro de provider con lo cual todo el contenido que venga dentro de providers se llama children con lo cual recibe todos los hijos que tiene todos los elementos que tiene colgado dentro del provider que ahora mismo no tiene ninguno y que tiene que hacer pues bien tiene que ir al contexto por eso le he puesto la parte superior context y con provider le voy a decir que estos valores que yo pongo aquí son los que tiene que tener siempre a disposición de todos en todo momento aquí de momento podemos poner si no tenemos nada un objeto vacío pero bueno aquí llevará todo aquello que nosotros queremos que vaya guardando funciones variables etc bien y separados por comas si quiero que haya varias y luego aquí meteré en este caso a todos los hijos children he ido muy rápido porque esto ya lo explicado en otro vídeo que podéis ir aquí en la parte superior o en la descripción del vídeo si queréis acceder a ello en el que explico esto con texto de una manera mucho más detallada bien dentro del provider será donde yo ponga todas las funciones que se encarguen de loguear desloguear para que lo almacene directamente dentro de este objeto pero de alguna manera lo que voy a hacer primero antes de hacer esto con un use reducer por eso lo expliqué de manera total en el vídeo anterior tenemos que ver qué hijos tiene este provider porque este provider lo he creado aquí está conectado con el contexto pero no hay nadie del proyecto principal que conecte con provider por lo tanto ¿dónde lo conecto? pues bien dentro de home dentro de home ya enlace el router que es donde está todo en realidad pues bien lo que voy a hacer es primero poner que el router se convierta en el hijo del provider quiere decir que aquí le voy a poner un provider que ya está importando en la parte superior evidentemente aquí tiene que haber algo no puede estar vacío por lo tanto el provider tiene dentro el router que es toda la aplicación que yo tengo ahora ya tengo acceso al contexto desde cualquier lugar lo único que yo tengo que hacer para acceder desde cualquier lugar al contexto es acceder al provider a través del contexto en realidad acceder al provider porque el provider ya tiene el contexto activado recapitulando rápidamente cuando haga clic en el botón de login tendrá que venir aquí y guardar en algún lugar que estoy logueado y cuando haga clic en logout tiene que venir aquí y guardar lo mismo ¿dónde lo tiene que guardar? bueno en algún lugar la manera de hacerlo es utilizando el use reducer que expliqué en el vídeo anterior y que por eso lo expliqué porque ahora lo utilizaremos de una manera mucho más rápida pues bien vamos a utilizar un use reducer también se podría utilizar un use stay pero es mucho mejor el use reducer para almacenar esto por lo tanto ¿dónde lo voy a almacenar? pues bien lo voy a almacenar en algún lugar donde yo quiera por ejemplo autentificación es un poquito largo pero bueno aquí voy a guardar si estoy logueado o no luego aquí identifico que también podía tener cualquier tipo de nombre para poder luego disparar este reducer que ahora no lo es todavía y poder cambiar el contenido bien esto quiere decir que aquí le pongo use reducer que hay que importarlo en la parte superior ya está importado y aquí tengo que poner como mínimo de manera obligatoria dos cosas por una parte la función que se va a encargar de recibir las acciones y saber si tiene que autentificar o no que lo voy a llamar por ejemplo mi reducer y por la otra el valor inicial el valor inicial evidentemente tengo que guardarlo en algún sitio pero ahora me faltan muchas cosas y la primera de ellas es definir el valor inicial el valor inicial como su nombre indica bueno pues al principio esto será un objeto por si quiero añadir más valores pero en un principio pondré logueado y le pondré si es true o false e inicialmente será false lo siguiente hay que crear el my reducer evidentemente aquí luego pondremos lo que queramos guardar pero al final no se puede hacer más de una cosa al mismo tiempo aquí le ponemos my reducer le ponemos js solo bien y aquí lo de siempre raf c perfecto maravilloso genial muy bien ahora lo que tengo que hacer es esta función recibirá dos valores uno será por ejemplo el estado el valor que tiene que modificar que es la autentificación y por la otra será una acción que solo habrá dos será loguearse o desloguearse y esto lo tengo que añadir ahora lo añadiré los types y en vez de ponerlo en un mismo fichero como hice en el ejemplo anterior vamos a ponerlo por separado bien recibirá dos el estado y la acción que tiene que realizar pues bien lo que tiene que devolver será el nuevo estado pero antes aquí le voy a decir lo que tiene que hacer cuando se ha logueado y cuando se ha deslogueado como son dos opciones se podría poner un if pero es mucho más fácil en este caso ponerle un switch yo no soy muy amante del switch pero reconozco que en este caso es lo mejor pues bien dentro de acción habrá una acción estas acciones las voy a crear en otro fichero aparte pero aquí estará evaluando dentro de acción habrá dos valores uno será el type el tipo de acción que tiene que hacer loguearse o desloguearse y luego puede haber un dato adicional que es el payload que puede ser un dato suplementario como puede ser el nombre de usuario la referencia que hemos puesto al principio cualquier tipo de dato que no es obligatorio por lo tanto estará analizando este valor y en función de este valor pueden darse diferentes casos si se da el caso en que esté el login no lo voy a poner así pues entonces lo que tiene que hacer es devolver bueno hacer algún tipo de opción y devolver el nuevo estado que será que el logueado es igual a through de momento lo voy a poner así y luego si el caso es que pone logout pues tendrá que poner que el logueado sea false pero de momento lo voy a poner así y si no es ninguna de las anteriores porque bueno no puede haber más pues entonces aquí sí que devolveré sí o sí el state sin ningún tipo de modificación bien evidentemente yo aquí login y logout lo podría hacer sin ningún tipo de problemas pero lo que voy a hacer es en vez de ponerlo así como un string lo voy a poner con type es decir voy a crear luego un objeto que se va a llamar types como se puede llamar de cualquier otra manera y le voy a decir el valor de login ahora lo veremos para que esté almacenado dentro de types y aquí le diré logout ¿por qué lo hago así? porque luego el hecho de cambiar si yo en vez de login y logout lo quiero cambiar en muchos sitios pues lo puedo cambiar en una parte y no tengo que cambiarlo aquí con lo cual esto irá al objeto types que no existe y buscará el campo login con lo cual bueno tendrá un valor que será login también y luego irá al objeto types y buscará el campo logout y bueno tendrá un valor estos types hay que crearlos en algún lugar ¿dónde los voy a crear? pues bien por ejemplo aquí mismo lo pongo types voy a hacer cualquier otro nombre pero en minúsculas porque no es un componente bien y aquí bueno pues lo voy a decir el import no hace falta y aquí quito esto de aquí y aquí voy a poner el valor del objeto que hemos dicho que habrá uno que se llama login y otro que se llamará logout bien aquí puedo poner lo que yo quiera es un string que yo puedo modificar en cualquier momento yo puedo poner cualquier cosa pero bueno ya que estamos vamos a poner login y vamos a poner logout puede ser cualquier tipo de valor no tienen por qué ser estos dos y para que esto no falle aquí delante me falta un igual perfecto bien esto en un principio hay que importarlo en algún sitio porque no está importado en nada y ¿a dónde lo importamos? pues aquí lo utiliza aquí lo importamos aquí está types por lo tanto clic y bueno pues ya está importado y para que ya esté del todo correcto quito el return porque ya está en cada uno de ellos por lo tanto esto de aquí fuera ahora lo que nos faltaría sería algo que redirigiera aquí y algo que redirigiera aquí realmente los botones ya los tenemos el de login y el de logout pasa que no tiene ningún tipo de relación con esto de aquí por lo tanto nos vamos a ir al primero por ejemplo al login que el login lo tenemos dentro de las páginas aquí aquí hay un botón y ya está ese botón hace una navegación y ya está pues bien lo que voy a hacer es conectar esta función para que haga esto pero aparte de hacer eso también vaya a otro sitio dentro de provider donde pues almacene que me he bloqueado por lo tanto aquí le voy a decir que vaya a bloquearme no existe pero existirá estará dentro del provider y de momento como en el login no tengo ninguna información no tengo ningún campo para escribir la referencia de nada ningún nombre de ningún tipo pues aquí le voy a poner por ejemplo de momento hub cualquier tipo de valor que será pues el nombre de la referencia del usuario bien evidentemente esto va a fallar porque loguearme aquí no hay nada que se llame así loguearme y loguearme será una función que estará en el provider aquí estará aquí pero todavía no existe pues bien para que una cosa comunique con la otra lo que tengo que hacer es utilizar el contexto y para ello voy a crear aquí una constante y desestructuro el nombre de la función esta función evidentemente es esta de aquí con lo cual copio y lo pego pero evidentemente tengo que utilizar el contexto porque si no no habría ningún tipo de referencia entre ellas por lo tanto aquí utilizo use context que lo importo en la parte superior y esto para que de alguna manera sea global utiliza el contexto que yo he llamado context con lo cual hay que importar dos cosas bien ahora mismo este loguearme ya es accesible desde aquí desde esta llamada tengo que hacer lo mismo con el botón de logout pero espera porque voy a hacer un cambio porque en vez de loguearme voy a llamarlo loguearse porque me gusta más por lo tanto el botón de logout está aquí aquí viene logout perfecto pues aquí voy a hacer exactamente lo mismo le voy a decir que vaya a una función llamada desloguearse que no existe y que esta función estará dentro del provider en un principio aquí no hay que enviarle ningún tipo de información con lo cual lo debo así pero evidentemente si igual que antes si lo tengo aquí no hay nada dentro de este visión que se me desloguearse me va a dar un error brutal por lo tanto lo de antes creo una constante le digo por ejemplo que voy a utilizar desloguearse que es la función que tiene que ejecutar le digo que esto tiene que hacer referencia use context que hay que importar en la parte de arriba y esto está guardado en context todo hay que importar perfecto maravilloso genial muy bien ahora ya desde aquí puede acceder a desloguearse que está guardado dentro del context por tanto este desloguearse tiene que existir aquí aunque antes no nos olvidemos que tenemos que importar el my reducer que hemos creado antes con lo cual lo importamos correctamente en la parte superior perfecto ahora sí una vez ya tenemos aquí colocado correctamente el valor inicial que se utiliza dentro del use reducer vamos a crear las dos funciones una que va a ir dentro del login cuando va desde el login va a la función loguearse que tiene que estar dentro del provider con lo cual aquí le digo loguearse y como desde la función de login como acabamos de ver hay un valor que le enviamos desde aquí este valor hay que meterlo dentro de algún lugar por lo tanto este lugar será aquí le podemos dar el nombre por ejemplo de user o cualquier otro valor pero este nombre ya estaría bien y lo que tiene que hacer aquí es mandarlo al dispatch es decir aquí con la acción predefinida que es de loguearse por lo tanto creamos aquí dentro otro que se llamará por ejemplo action y esto será un objeto que tendrá dos valores el primer valor será type que será el tipo de acción que tiene que realizar y por la otra será el pilot por si le quiero enviar algún tipo de valor que en este caso podría ser el nombre de usuario es para un login la referencia en nuestro caso etcétera cualquier cosa bien entonces aquí en un principio dentro de loguearse tendrá que enviarle a myreducer aquí le tendrá que enviar esto de aquí el login para que aquí haga otras cosas que todavía tenemos que completar bien entonces en vez de poner aquí login que se podría poner sin ningún tipo de problemas y demás eso sería un string que si luego lo quisiera cambiar tendría que ir a mil sitios a cambiarlo por lo tanto en vez de esto es decir que vaya a types es decir aquí y utilice este valor que es login por lo tanto le pongo aquí y le digo punto login evidentemente este type no está en ningún sitio lo tengo que importar le pongo la s y le digo este de aquí bien ¿qué tengo que enviarle? bueno pues tengo que enviarle la información que le ha llegado a esta función de aquí que es user por lo tanto si le ha enviado algún valor será el valor que tenga que utilizar bien perfecto maravilloso genial muy bien y este error es porque hay falta una coma bien ahora vamos a ir al del navbar que sería esta función de aquí desloguearse pues bien la copio para no equivocarme en el nombre me voy hasta aquí y lo mismo const desloguearse evidentemente aquí no hay ningún tipo de valor no le envío ningún valor porque lo que tiene que hacer es desloguearse y ya está pero va a funcionar exactamente igual aquí le voy a poner voy a hacer al mismo tiempo porque me falta algo todavía aquí le digo que el pileout es null no hay ningún tipo de valor y aquí es logout bien tanto en un caso como en el otro evidentemente esto es un objeto con dos valores pero no se utilizan para nada ni aquí ni tampoco aquí hay que vincularlo con el use reducer hasta este de aquí utilizando dispatch por lo tanto aquí iría aquí a mi reducer y aquí que le envío muy bien la acción esto lo copio y lo pego aquí perfecto en los dos casos lo envío desde el botón de loguearse hasta my reducer bien aquí llegará puede ser que tenga este valor o puede ser que tenga esto de aquí bien si tiene el login que es lo que tiene que hacer pues bien en vez de devolver únicamente el estado que ha recibido que no tendría ningún sentido lo que tiene que devolver es por una parte logueado por ejemplo el valor logueado igual a true y por ejemplo otra que me estoy inventando ahora que puede ser por ejemplo usuario o referencia o lo que queramos darlo que ahora veremos lo que es pues le pongo la referencia que le ha enviado desde aquí le ha enviado por una parte type y por la otra el pilot pues bien aquí le digo acción punto pilot perfecto maravilloso genial muy bien nos falta en caso de que sea logout voy a copiar es más fácil voy a pegar aquí sería en este caso false y aquí no tiene que poner ningún nombre por lo tanto le pondría por ejemplo null y nos falta lo más importante porque aquí hemos creado ahora mismo logueado y también usuario dos valores que están dentro de un objeto que evidentemente no se guardan en ningún sitio porque me los acabo de inventar ahora esto lo tiene que guardar en algún lugar donde lo tiene que guardar pues en el provider y donde de aquí dentro de estas llaves tengo que indicar todos aquellos valores y nombres de funciones que yo quiero utilizar y creo que sean accesibles desde cualquier lugar y en este caso voy a necesitar primero la autentificación por lo tanto lo pongo aquí y es muy importante que delante añada los tres puntitos el spirit operator para que incluya toda la información que pueda haber dentro dentro de la autentificación podré acceder tanto al logueado como al usuario y la otra de las cosas es las funciones las funciones loguearse que también tiene que acceder aquí desde la página de login con lo cual una coma y lo añado y también tiene que utilizar tiene que estar accesible la función desloguearse que accederá desde el navbar por lo tanto también lo coloco aquí si lo vamos a probar en un principio funciona pero nos interesa bueno los valores más que nada abro con F12 el inspector en la parte de la derecha he instalado una extensión para que tenga components aquí accedo al apartado de provider aquí veo logueado false y usuario null al principio es normal hago click y aquí pone logueado true usuario hub y si hago click en logout pues vuelve a cambiar logueado false usuario null con lo cual funciona correctamente en todos los casos pero todavía no he solucionado el problema de que yo puedo venir aquí a poner aquí NO y acceder de manera directa y aquí puedo poner login y acceder de manera directa esto no puede suceder y es lo que haremos ahora lo que viene ahora posiblemente es una de las cosas más difíciles de este vídeo son las rutas públicas y las rutas privadas con la versión 6 de React Routerdom a ver nosotros tenemos aquí dos rutas una ruta del contenido que únicamente contiene estas dos y otra ruta para la ruta general ahora mismo son rutas que no son públicas ni son privadas las rutas privadas son aquellas que solo se pueden acceder a ellas cuando por ejemplo te has autentificado según login por ejemplo al principio y aquellas rutas que son públicas son aquellas que puedes acceder si no estás autentificado y ahora mismo no hay una cosa ni la otra se podría poner aquí un condicional para que hiciera una ruta u otra dependiendo de esta condición pero es un poquito cutre y salchichero lo haremos de la manera más correcta que es esto de aquí lo meteremos dentro de un componente que lo que va a hacer va a ser simplemente saber si es privado o bien si es público y lo ejecutará en ese caso y esta de aquí también por lo tanto dentro de aquí por ejemplo vamos a crear lo que serían las rutas privadas JSX perfecto maravilloso genial muy bien perfecto entonces a ver aquí dentro de las rutas privadas que no las hemos conectado con nada todavía la ruta privada estará controlando la ruta que permita acceder al contenido que es router 2 muy bien le tenemos que decir que aquí va a recibir Children o sea router 2 pero podría haber muchas más rutas dentro de rutas privadas pues bien recibirá esto lo que tiene que saber ahora es si está logueado o no está logueado si está logueado podrá acceder a Children y si no está logueado no podrá acceder aquí y lo enviaré a cualquier otro sitio por lo tanto tiene que tener acceso al contexto aquí le voy a decir que en el contexto pueda obtener algún tipo de dato ¿qué dato necesito? pues está logueado o no lo desestructuro para que acceda directamente a este valor y luego le digo que esto lo tiene que hacer utilizando el Use Context que evidentemente tengo que importar en la parte de arriba ¿de qué contexto? porque podría tener más de uno pues bien del context solo tengo uno perfecto con lo cual logueado lo puedo consultar ahora aquí sería el condicional yo lo que necesito saber es logueado es lo que quiero consultar puede ser true o bien puede ser false aquí pondría lo que tiene que hacer cuando sea true y aquí lo que tiene que hacer cuando sea false cuando sea true pues tiene que devolver el Children que es lo que vamos a meter dentro de rutas privadas que todavía no lo hemos hecho pues Children vale y si no si no está logueado lo voy a enviar al principio al Logging bueno pues utilizo el Navigate que lo voy a tener también que importar en la parte superior y le digo que esto vaya a Logging para que se loguee porque no está logueado todavía y esto de aquí lo elimino bien aquí que es el Children porque realmente hemos puesto aquí Children aquí también pero bueno Children ahora mismo no es nada porque rutas privadas no existe no lo utilizo en ninguna parte ¿dónde lo tengo que utilizar? bueno puedo utilizar aquí rutas privadas solo podrá acceder a Router 2 cuando las rutas sean privadas por lo tanto primero lo voy a poner un poquito separado para facilitarme la labor esto lo mismo que teníamos antes vale con lo cual esto solo lo hará cuando sean rutas públicas por lo tanto aquí rutas públicas aquí lo cierro y el Children de rutas públicas necesitamos que sea Logging tenemos ya las rutas públicas ahora faltan las privadas por lo tanto aquí le digo rutas privadas bien y los hijos de rutas privadas tiene que ser el Router 2 perfecto genial maravilloso ahora mismo aún nos falta un paso porque si lo probamos veremos que desde aquí no hay ningún tipo de problema funciona bien las rutas privadas yo pongo CP no va a ninguna parte hasta que no haga clic en el botón Login luego ahí pondremos algo para acceder no con un botón y luego aquí si yo el problema que tengo es que si yo aquí pongo Login voy a Login cuando no debería ir es decir las rutas privadas funcionan las rutas públicas no y lo que vamos a hacer para solucionarlo y además para que todo funcione mucho mejor es utilizar el Local Storage para guardar los datos y también para modificar y sustituir el valor Iniciar por IDI voy a subir esto a la parte de arriba con el Alt y el cursor arriba bien y ahora esto de aquí no me interesa a mí me interesa que se guarde lo del logueado se guarde en el Local Storage para que para que de alguna manera es de todo totalmente actualizado sobre todo al principio que es cuando las rutas públicas deberían entrar en funcionamiento por lo tanto lo que voy a hacer es el valor inicial lo voy a poner vacío es decir un objeto que no haya nada para aquí poner Init Init es una función que me va a permitir modificar el valor inicial inicialmente a través en este caso del Local Storage por lo tanto aquí el valor inicial ya no existe lo voy a reconvertir de todas maneras y en vez de un simple objeto lo voy a hacer con una función que se va a llamar por ejemplo Init una función de flecha a través de la cual lo que va a hacer primero es ir a Local Storage obtener un valor que valor el que yo quiera aquí le puedo dar cualquier tipo de nombre y esto lo que va a hacer es guardarlo dentro de una variable por ejemplo User vale obtendrá el valor puede ser que haya un valor o no entonces y aquí voy a devolver un valor porque es una función que lo llamará el User User por lo tanto le devuelvo que pues bien un objeto que tendrá dos valores por una parte el logueado vale y por la otra pues por ejemplo bien el inicio no tiene por qué ser false porque puede ser esto guardará cada vez que entremos si accedemos y a los 10 minutos volvemos a entrar pues tiene que mantener el valor por lo tanto el logueado tiene que ser true o false dependiendo de este valor de aquí este valor de aquí lo que voy a hacer es darle la vuelta y el usuario vale le voy a dar el valor que tenga es decir que si no hay ningún tipo de valor logueado será false si hay cualquier tipo de valor cualquiera que sea entonces esto lo que hace es bueno pues ponerle true es un condicional y luego el User pues bueno tendrá el valor que tenga de esta manera aquí mantengo este valor bien esto lo utilizo aquí esto es cuando realiza una lectura del local storage pero evidentemente hay que darle algún tipo de valor cuando le damos algún valor pues bien cuando nosotros los logueamos aquí aparte de hacer todo lo que tenga que hacer vamos a decir que el local storage lo tenemos que modificar para modificarlo utilizamos SetItem y le decimos el valor que queremos modificar que hemos dicho que lo hemos llamado valor y luego el valor que queremos almacenar que es este User por lo tanto aquí lo que hacemos es actualizar el local storage bien cuando nosotros nos deslogueamos tenemos que venir a valor y vaciar ese valor porque acabamos de desloguearnos por lo tanto local storage aquí le decimos remove item para borrar el local storage no queremos vaciarlo porque si lo vaciamos existe y si existe aunque no tenga ningún valor aunque sea false bueno pues cuando llegue aquí en la parte superior verá que existe y esto fallará esto lo que evalúa es si existe el valor o no existe es decir si existe un local storage o no existe pues bien aquí lo que tenemos que hacer es borrar el local storage no vaciarlo sino borrarlo con lo cual le ponemos valor si ahora lo probáramos hasta aquí funciona bien aquí el cp no va perfecto maravilloso genial y aquí cuando pongo login tampoco va con lo cual funciona correctamente a prueba de bombas bien y ahora viene la parte importante del contenido porque ahora mismo cuando hacemos clic en cp aparece un texto que pone cp cuando hacemos clic en no aparece no pero nos debería aparecer toda la información bien estructurada que tenemos en este array de objetos que ya recalco que habrá información que igual no sea lo suficiente relevante falten cosas pero nunca he ido todavía argentina y por lo tanto pues lo sacado de internet y puede haber seguramente hay errores y discrepancias me disculpo por ello pues bien este contenido o cualquier otro que podáis haber hecho lo que tiene que hacer cuando hagamos clic en cp o bien en no no tiene que poner un texto sino que lo que tendría que venir es aquí a data y buscar toda la información que coincide que la zona coincida con lo que le hemos dicho que coincida con norte y oeste o bien con central y patagonia con lo cual tiene que recorrer este array de objetos y crear un listado de todos aquellos objetos que coinciden que pueden ser los que sean bien después una vez tenemos este listado que lo haremos con filter lo que tiene que hacer es con un map ir recorriendo cada uno de los objetos de este listado y enviar cada uno de estos valores a un componente para que muestre el nombre la imagen etcétera etcétera y después añadiremos más funcionalidades aunque todo este proceso lo podríamos hacer en un único componente todo junto lo correcto y lo que vamos a hacer en este caso es hacer diferentes componentes para dividir el proceso por una parte habrá un componente que se va a encargar de buscar aquí dentro de este array de objetos de buscar con filter aquellos objetos que coinciden con un filter creará un listado y en ese mismo componente ejecutaremos un map para que recorra este listado y en otro componente se encargue de escribir esto en pantalla bien vamos a ello por lo tanto aquí vamos a empezar a crear dentro por ejemplo de datos crearemos un nuevo componente que se llamará crear listado que bueno pues se va a encargar de eso de crear un listado bien entonces aquí lo primero que vamos a hacer es sustituir este y porque nunca nos hace falta por los datos que está en data y se llama data bien aquí está toda la información que es esto de aquí perfecto maravilloso genial muy bien ahora una vez ya lo tengo importado no utilizado aquí dentro voy a crear el listado por lo tanto listado igual a que bien me voy a data que son todos los datos le digo que se lo recorra y haga un filtrado para que solo añada aquellos elementos que coincidan entonces cada uno de los objetos de data este este etc los va a meter dentro de un objeto provisional en este caso que va a ser destino y destino lo que tiene que hacer con cada uno de los objetos es venir hasta aquí de cada uno de los objetos acceder al valor de zona y si esto de aquí coincide con el que yo estoy buscando pues añade esto de aquí vale pues eso lo voy a hacer le digo primero que vaya a cada uno de los objetos que se llama destino como se puede llamar de cualquier otra manera que vaya al valor zona y aquí que esto coincida con la zona que el NO y el CP le debe enviar a este y todavía no se la ha enviado que para hacerlo fácil lo llamaremos zona bien evidentemente esta zona no existe lo vamos a poner aquí desde el NO lo que voy a hacer es borrar esto de aquí llamar a crear listado y decirle que zona es igual como estoy en NO a norte y oeste y esto también lo tengo que hacer aquí pero en vez de NO evidentemente será CP por lo tanto aquí tengo que importar crear listado ahora dentro de zona le está enviando lo que tiene que buscar que aquí será CP pues bien este valor lo tiene que enviar a esta función y como quiero que acceda de manera directa lo desestructuro y le digo que se llama zona por lo tanto zona es NO o bien zona es CP si ahora esto lo pruebo con un console.log listado bueno si veis algún cambio es porque le he puesto una fuente básicamente pero está exactamente igual cuando yo hago clic en capital y patagonia aparece aquí el resultado del filter que es todo y cada uno de los ocho valores que coinciden con CP cuando yo hago clic en norte y este aparece otro que es todos los de NO que también son ocho bien aparece dos veces porque tengo el modo estricto pero si en el index.js le quito el modo estricto que no hay ningún tipo de problema en hacerlo pues únicamente aparecerá una única vez pero en este caso me da igual porque solo influye en el modo de desarrollo no en el modo final de producción pues bien vamos a quitar el console.log ya vemos que funciona y también esto de aquí lo sustituiremos por unos fragments vale aquí lo que es importante es que luego para poner CSS cada uno de los elementos lo meta en alguna caja que yo le pueda poner después un poco de CSS por lo tanto aquí le voy a llamar por ejemplo lista y dentro de aquí lo que vamos a hacer es crear un map y irá recorriendo todos los datos que ha extraído desde el listado en el filter para que los muestre en pantalla entonces aquí le decimos primero que recorra listado que es un array de objetos luego que lo recorra uno a uno y que haga algo con ello entonces cada uno de lo que encuentre encuentra ocho objetos lo va a meter por ejemplo en dato con lo cual dato será el primer objeto que coincida en dos etc entonces aquí lo que tendría que hacer es escribir escribir pues todos los datos el nombre la imagen etc pero en vez de hacerlo aquí mismo lo voy a hacer con otro componente otro componente que se encargue de esta tarea por lo tanto aquí voy a cargar un componente que todavía no tengo que se va a llamar destino que no existe todavía y le voy a enviar por una parte el key porque claro tendrá que crear diferentes cajas tendrá que tener nombres diferentes porque si no me dará un problema un error pues bien le voy a decir que vaya a dato y de dato que recuerdo que dato es cada uno de esos objetos que ha encontrado bueno pues como lo que no se repite es el nombre nunca se repite voy a seleccionar nombre como id por tanto aquí le digo que el key es el nombre de cada uno de los que encuentren y luego lo que tengo que enviarle es toda la información todos los datos es decir pues el nombre la zona la imagen todo para decirle que lo que quiero es todo utilizo el spirit operator y le digo mira envíale todo por favor y luego lo cierro bien nos falta evidentemente crear destino destino nos servirá para escribir en pantalla cada uno de los ocho elementos ocho destinos como es una página en realidad la voy a poner aquí dentro de páginas y le digo mira destino punto jse lo de siempre bien también esto lo de siempre bien y aquí ¿qué hacemos? lo primero ya de entrada es que si yo en crear listado le envío aquí algún tipo de información aquí la tiene que recoger como mínimo entonces aquí desestructuro todo y ¿qué me interesa a mí? me interesa por ejemplo el nombre me interesa la imagen y me interesa por ejemplo la situación el precio y el servicio pues de momento no cuando haga clic en más info entonces me saldrá pero ahora mismo únicamente esto es de aquí después aquí elimino este texto y le pongo los fragmentos de siempre bien y aquí tendría que poner diferentes cosas de momento voy a poner algo muy sencillo para que se entienda para ver si funciona voy a poner el nombre en un div por ejemplo y luego para ver si funciona le voy a poner la situación y no nos olvidemos que si crear listado llama a este destino pues evidentemente hay que importar y aquí aparece esto muy feo evidentemente porque bueno pero son los ocho resultados aquí hay uno aquí está el dos el tres el cuatro el cinco hay ocho pero esto evidentemente debería parecer un poquito mejor más bonito con la imagen etcétera etcétera vamos a modificarlo por ejemplo si quisiéramos añadir la imagen y también un poquito de estructura porque esto no tiene aquí ningún tipo de cajas contenedoras nada por el estilo claro la imagen por ejemplo yo aquí podría poner una imagen con el src aquí tenía que venir el src aquí le pondremos un alt que de momento lo dejaremos vacío vale entonces aquí vendría la imagen pero la imagen está en bruto es decir aquí pone cafayate.wp pero no hay ni la carpeta ni nada por el estilo por lo tanto dentro de destino voy a crear aquí arriba uno que sea la ruta de la imagen bueno la ruta con todo lo demás y le voy a decir que esto sea igual con comillas invertidas primero la carpeta que se llama aquí la tenemos image aquí son todas por lo tanto image y luego vendría la imagen que la tenemos aquí arriba con esto lo que hago es construirla y luego evidentemente aquí en la parte inferior le pongo la ruta que no es solo la ruta también es la imagen en sí y aquí se muestran correctamente sin ningún tipo de css y nada por el estilo evidentemente esto es enorme y poner un poquito de css porque esto tiene que ser en pequeñito un poco mejor por lo tanto es un tema de maquitación maquitación y css sobre todo me voy a destino bien todo esto tiene que estar dentro de algo por ejemplo un div que se llame por ejemplo destino aunque ya existe pero es html por lo tanto no hay problema bien destino luego para poder darle un css diferente al nombre y a la situación que tiene que ser más pequeñito aquí le puedo poner un class name de por ejemplo situación y aquí otro class name de nombre esto es para el css básicamente primero destino será el contenedor de cada uno de ellos habrá 8 por lo tanto le voy a dar por ejemplo un with si quiero que esté en 3 columnas un 31% por ejemplo luego a la caja que contiene cada uno de los destinos que se llama lista le voy a dar a lista un display flex para que sus 8 hijos se coloquen en la misma fila pero como son 8 y no van a caber en una única fila le voy a decir flex wrap que si no caben en la misma fila que no se apure que baje a la siguiente bien y luego aparte de ello le voy a dar además un justify content para que el contenido lo estructuré a nivel horizontal dejando un huequecito alrededor de cada uno de los elementos si ahora esto lo pruebo ahora mismo lo veo así el problema de aquí es que esto es demasiado grande lo haré más pequeñito y luego las imágenes también tienen su problema porque las imágenes si no le decimos nada no se redimensionan y esto hace que esto salga por aquí también que se desmonte entonces para solucionar este problema es darle que todas las imágenes que tengamos primero tengan el ancho de la caja que lo contiene es decir sean más pequeñitas o más grandes si fuera necesario y después para que por debajo no quede ningún tipo de huequecito que siempre pasa le decimos un vertical align y le ponemos cualquier valor de esta manera se ajustan perfectamente bien luego otra cosa es que esto debe ser más pequeñito entonces le hemos puesto un nombre vale ese nombre que hemos puesto aquí es situación pues bien le digo aquí le digo situación le pongo por arriba un margen de 5 pixies para que sea un poquito separado por la derecha por la izquierda 0 y por abajo 10 pixies y aparte lo más importante es ponerle un font size más pequeñito para que no sea tan grande como el de arriba porque el de arriba lo vamos a poner también aquí en css ahora mismo que se llama nombre y le vamos a dar un font size de 0,92 m por ejemplo y aparte que el texto esté centrado vale ahora queda de esta manera pero hay que separarlo con un poquito más hay que dar un poquito más de separación entre ellos por lo tanto lo que voy a hacer es dentro de destino bueno aparte de ponerle un poquito más le voy a dar un borde de grosor de un píxel línea continua y de color gris y luego aparte una separación por arriba de 8 píxeles por la derecha y por la izquierda de 12 y por la parte de abajo también que ocurre que al poner un padding va a pasar esto que ya no son tres columnas sino que son dos porque entre el 32% y el 12 píxeles de la derecha y de la izquierda se sale por lo tanto le tengo que decir que el padding lo meta por dentro del espacio que tenga es decir que no se expanda sino que lo meta por dentro y de esta manera bueno pues ya el padding lo pone pero lo mete por dentro del 32% de ancho otra de las cosas es separarlo un poquito solo por arriba y luego pues un poco de bordes redondeados de la línea que lo contiene y se ve de esta manera un poquito mejor pero pero si bajo para abajo veo que aquí hay dos sueltos y esto es un problema del flex que lo solucionaremos cambiando el flex por grid por lo tanto ponemos aquí grid evidentemente hay que poner más cosas porque esto de aquí es de flex y lo único que tenemos que decirle es la propiedad grid template columns que define cómo serán las columnas le decimos que repita tantas como quepan no hay que ocuparse de cuantas con un mínimo y un máximo el mínimo por ejemplo 180 píxeles como mínimo y como máximo lo que de la página y listo ya lo tenemos lo único que no hace falta definir el ancho ya que el ancho lo hemos definido aquí un mínimo de 180 con un máximo y tampoco el margin top que lo vamos a sustituir por la propiedad gap que define la separación entre todas las filas y columnas por ejemplo de 5 píxeles con esto parece que lo vemos igual pero si bajamos para abajo veremos que aquí el hueco está en esta parte de aquí y además veremos que aquí hay dos columnas aquí hay una en función del ancho de la ventana del navegador sin poner ningún tipo de media queries por lo tanto esto nos conviene más bien el siguiente paso lo que vamos a hacer es añadir en cada uno de los elementos aquí un botón o un enlace para comprarlo o para más información que al hacer clic en este botón irá a otro componente donde construirá pues en el que hagamos clic y ahí lo puede comprar o puede hacer lo que quiera con él pero no haremos un componente para cada uno porque hay 16 sino que lo construirá automáticamente primero hay que crear el botón el botón lo vamos a crear aquí debajo de la imagen pero en vez de ser un botón puede ser un enlace o cualquier otra cosa pero evidentemente lo haremos con el elemento link de React Routerdom por lo tanto empezamos con importarlo y así no nos olvidamos en ningún momento importamos link desde React Routerdom aquí perfecto maravilloso genial muy bien y ahora aquí le ponemos un link que irá a algún lugar en concreto y aquí se va a llamar por ejemplo comprar o más info o lo que queramos dar pero aquí el problema lo tenemos aquí porque ¿qué ponemos? tenemos 16 o más posibles opciones entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente primero le decimos que la carpeta donde va a estar todo se va a llamar destino y después de destino aquí pondremos lo que queramos es decir si nosotros fuéramos adivinos y supiéramos dónde tiene que ir a Mendoza a Córdoba pues lo pondríamos pero como no somos adivinos pues lo que vamos a hacer es ponerle aquí una variable ¿qué variable será? bueno pues será la del nombre que es quien identifica el valor y como estamos utilizando aquí el dólar y la llave todo esto tiene que estar obligatoriamente encerrado con las comillas invertidas bien perfecto maravilloso genial lo único que esto aquí no lo va a entender porque si lo que hará será bueno pues ir a esta dirección pero esta dirección no está definida en ningún lugar por lo tanto hay que definirla no que se define en el router 2 bien aquí tenemos el cp aquí tenemos el mo vamos a añadir otra esta nueva ruta será el path ya lo hemos dicho será por una parte destino y luego aquí habrá algo aquí habrá algo que irá variando esto que irá variando es lo que hemos puesto aquí aquí le hemos puesto nombre pues bien aquí le vamos a poner lo mismo los puntos nombre y después cuando se dé este caso en que haya un destino y luego haya cualquier cosa detrás ¿a qué elemento tiene que ir? tiene que ir a un componente que no existe que tenemos que crear todavía que lo vamos a llamar comprar que evidentemente hay que crearlo hay que importar en la parte superior pero bueno primero lo voy a hacer y luego lo importaré será mucho más fácil por lo tanto nos vamos a páginas dentro de páginas creamos el comprar.jsx aquí lo habitual bien y una vez tenemos esto lo que tenemos que tener muy en cuenta es lo siguiente primero voy a poner aquí los fragmentos que estos son lo que siempre tenemos que hacer vale aquí el problema que tenemos nosotros es conocer qué objeto tenemos que visualizar y para ello lo que tiene que hacer es ir a la url arriba de todo el navegador y ver qué pone después de la última barra pondrá destino barra lo que sea bueno pues ese lo que sea es lo que tiene que coger que puede ser Mendoza, Córdoba o lo que fuese y lo tiene que buscar en data y cuando lo encuentre ya tiene el objeto que esto lo haremos con fin por lo tanto nos colocamos aquí creamos const y vemos qué queremos obtener queremos obtener el nombre y utilizamos el useparams que evidentemente hay que importarlo en la parte superior perfecto vale una vez ya tenemos aquí el dato sabemos qué es lo que tiene que buscar y lo vamos a almacenar dentro de otra constante que llamaremos por ejemplo destino encontrado es un poquito largo pero nos funciona bien bien luego tiene que ir a los datos los datos hay que importarlos pero los datos se llaman data hay que importarlos aquí perfecto y dentro de todo la lista de objetos utilizamos fin para encontrar uno de ellos bien lo que tiene que hacer aquí es ir uno a uno con todos los datos vamos a poner aquí por ejemplo dato y lo que tiene que mirar de cada uno de ellos es decir de data lo que tiene que mirar es el nombre cada uno de estos será dato y tendrá que mirar el nombre si coincide con el que está en la url aquí le digo dato punto nombre si es igual que el dato que has leído de la url cuando lo encuentre ya lo puede visualizar puede ser que no lo encuentre sí porque el usuario puede escribir una dirección errónea por lo tanto habría que poner aquí que si destino encontrado si no lo encuentra lo podemos enviar a alguna página que también hay que importar y lo enviamos por ejemplo a enero por ejemplo bien si ahora lo probáramos tenemos que poner aquí algún tipo de contenido por ejemplo vamos a poner en un h1 el nombre y por ejemplo de momento para reponer más cosas claro de momento vamos a poner una imagen img src aquí ponemos el alt bien aquí pondremos imagen y igual que hemos hecho antes hay que decir lo que es imagen aquí le decimos lo que es imagen lo que es imagen es por una parte con copias invertidas barra y más y después aquí le pondremos la imagen que la imagen es el objeto que hemos encontrado que es destino encontrado y de ahí que queremos la imagen que es en este caso por ejemplo sería esta de aquí por lo tanto vuelvo aquí bueno le quito las comillas por lo tanto esto lo va a poner aquí le voy a dar un class name porque habrá que darle algo de css seguramente imagen grande por ejemplo y ahora lo único que me falta es ir a router 2 y ahora que he creado ya el componente comprar ya lo puedo importar sin problemas no importo y listo lo tenemos aquí tengo aquí todos los elementos bueno el botón no se ve pero está aquí porque es un botón blanco habría que ver el css para poder hacer clic funciona o sea que hay que cambiar el css aquí puerto madrid tenemos aquí la imagen correspondiente haría falta un botón para poder volver a añadir el resto de elementos porque ahora como vuelvo con el back pero no puedo volver de ninguna otra manera bien vamos a arreglar esto de aquí primero hay que encontrar ese link cuál es esto está en destino en destino vemos que aquí hay un link que se comunica pero se pone de color blanco porque ya le dijimos en el css que está aquí ya le dijimos que todos los enlaces fueran de color blanco y claro me interesa que sean los de color blanco o los del nav pero no los otros podría aquí poner nav o bien también podría añadir uno específico al final para ellos el destino a es decir que este enlace o cualquier otro que haya dentro de destino perfecto maravilloso genial muy bien pues bien a estos les voy a decir primero quiero que tengan un tipo de forma de motor por lo tanto le voy a dar un color de fondo green luego le voy a dar un color white aunque ya lo tiene pero bueno es gratis luego un text align center luego un padding por arriba de dos píxeles derecha e izquierda de 12 y por abajo un poquito más 4 luego un borde redondeado pequeñito de por ejemplo tres píxeles y luego si yo quisiera por ejemplo separarlo un poquito con la parte de arriba porque ahora se ve aquí muy pegado quisiera separarlo por aquí arriba un pelín si yo pusiera aquí un margin top de 5 píxeles por ejemplo no hace ningún caso y por qué no hace caso porque es un enlace y tiene un display inline que no permite utilizar el margin top entonces lo que voy a hacer es convertir el display en inline block si alguien el display no lo tiene muy claro hace muy poco subió un vídeo sobre el display que habla de ese tipo de cosas ahora siendo un display inline block ya me hace caso y ya funciona el margin y cualquier otro tipo de enlace cuando hago clic en el botón de comprar clic abre el elemento sí que sería bueno poner aquí un botón de volver con el navigate por ejemplo y algún tipo más de información y esto un poquito más pequeño porque es enorme vamos a ello antes a la caja donde estaba la imagen le he llamado imagen grande pues vamos a darle a la caja un tamaño más pequeñito de un 100% que igual es demasiado vamos a darle por ejemplo 500 píxeles lo centramos utilizando margin auto ya que queremos centrar una caja y no la imagen en sí perfecto ahora en alguna parte deberíamos añadir los valores que no hemos utilizado en la pantalla anterior aquí de entrada tendría que poner el botón de volver entonces el botón de volver lo puedo poner en la parte inferior sin ningún tipo de problemas botón normal volver pero tiene que volver a la pantalla anterior por lo tanto tengo que utilizar el use navigate para poder hacer este tipo de opciones lo voy a poner por ejemplo aquí para que el return sea lo último que haga si no me dará problemas aquí le digo const utilizo navegación por ejemplo use navigate lo importo en la parte superior ya puedo hacer uso de sus funcionalidades y una de ellas es que a la función a la que voy a llamar que todavía no está en long click irá a esta función y esta función lo único que va a hacer es acceder a navegación y tiene que ir de toda la lista de páginas por las que ha accedido a la anterior a la anterior en la que esté evidentemente este volver no está vinculado a nada lo tengo que vincular a este botón o un clic para que vaya a volver y ahora para añadir la información que falta como por ejemplo los servicios y el precio aquí podría añadir un div que se llamara por ejemplo servicios para luego darle algún css que sería básicamente lo mismo poner destino encontrado pero en vez de imagen le pondría servicio y para el precio exactamente lo mismo pero cambiando evidentemente una cosa por la otra aquí le pondré precio por si le quiero dar algún css específico y aquí por ejemplo precio con el dólar o lo que se use sea lo pruebo veo que se ve de esta manera aquí abajo está el volver hago un clic y puedo volver al anterior no lo haremos en el vídeo porque si no será muy largo pero te insto a que puedas intentar pues algún estilo un poquito más bonito por ejemplo algo así o de cualquier otra manera pero volvamos a la programación porque tenemos que seguir avanzando en la segunda parte del contenido que es el siguiente por ejemplo el primer punto que tenemos que seleccionar a nivel de css es que aquí se ve bien pero esto responsive quiere decir que si yo esto lo hago un poquito más estrechito bueno pues parque nacional los cardones como es muy ancho hace que todo baje y quedas fatal luego si lo sigo haciendo más estrecho por ejemplo llega un momento en que aquí hay tres líneas aquí hay dos aquí hay dos y queda todo muy mal entonces me interesa que con css si el título de arriba no cabe porque a veces sí que cabe si esto es muy ancho cabe perfectamente pues si no cabe aparezcan aquí los puntos suspensivos y en la parte de abajo si no caben en dos líneas que yo es lo máximo que quiero dedicar pues aparezca aquí puntos suspensivos esto es css básicamente entonces lo que tengo que poner css es a este elemento de aquí y a este elemento de aquí esto se llama nombre y esto se llama situación vamos a css para ver cómo está lo tenemos aquí buscamos nombre y vemos que lo único que tiene son estas dos propiedades vamos a añadirle alguna más lo primero que tenemos que hacer es decirle que el ancho es el 100% esto no es obligatorio pero sí deseable pero lo importante es ponerle la propiedad with space que es lo que hace es saber cómo tiene que gestionar el texto y le vamos a decir no grab para que no baje a la línea de abajo sino que lo haga todo en la misma fila luego lo siguiente que tenemos que ponerle es un text overflow que lo que indica es que cuando no quepa bueno pues que aparezcan los puntos suspensivos y lo último es qué es lo que tiene que hacer con el contenido que sale fuera de la caja lo que tiene que hacer es esconderlo solo con esto ya lo tendríamos resuelto cuando no cabe aparecen los puntos suspensivos bien ahora vamos a ir a la parte de situación donde lo que no podemos hacer es ir a buscar situación y pegar el mismo código no va a funcionar más que nada porque esto no ocupa una línea y por lo tanto bueno tiene que haber dos líneas y por lo tanto aquí hay una a mí me interesa que haya puntos suspensivos pero que no ocupe una línea sino que ocupe pues como máximo dos o tres lo que yo quiera por lo tanto hay que modificar un poquito el código resultante aquí para que el vídeo no sea enorme súper largo que ya lo va a ser lo que voy a hacer es pegar directamente lo que voy a necesitar que es un pelín diferente indicando por ejemplo el número de líneas y si esto ahora lo pruebo vemos que funciona bien aquí por ejemplo hay dos y cabe perfectamente pero aquí que no cabe pues aparecen dos líneas y los puntos suspensivos en cada uno de los casos por lo tanto ya tengo solucionado el tema de que todo esté totalmente alineado independientemente del contenido lo siguiente que vamos a hacer es en vez de poner el botón de comprar aquí lo que haremos será que cuando hagamos clic en más info aquí pondrá un más info y al hacer clic aquí en esta parte aparecerá un botón de contratar o un botón de anular contratar si no lo hemos contratado pero si ya lo hemos contratado aparecerá anular y el cambio siguiente que vamos a hacer ahora antes que este es que aquí en vez de login aparecerá un enlace a mi viaje donde haremos clic y vemos un componente que no existe todavía donde aparecerá la lista de todo aquello que hayamos contratado con la suma de precios donde también podremos anular cada uno de ellos por lo tanto lo primero que tenemos que hacer para cambiar este login por mi viaje es crear el componente así lo podemos importar abrimos la carpeta de páginas aquí le ponemos mi viaje punto jsx no ponemos nada más solo para que exista y ahora para cambiar el login por navbar en el navbar venimos aquí y modificamos este de aquí la ruta que no existe se llamará por ejemplo viaje y el enlace se llamará mi viaje perfecto ahora para que react sepa donde conduce el viaje que conduce al componente que acabamos de crear nos vamos al router a cual de los dos al router 2 copiamos cualquiera de estas vale se llama viaje y el componente se llama mi viaje que acabamos de crear ahora y que evidentemente lo vamos a importar en la parte superior ahora cambiamos de comprar por más info lo tenemos el destino aquí en vez de poner el texto comprar más info ningún problema ahora cuando hagamos clic en más info nos iremos a comprar que está aquí y aquí aparte del botón de volver tiene que haber otros dos botones de momento los haremos los dos con su programación pero nunca podrán aparecer al mismo tiempo o bien contratas o bien anulas lo pondremos con un condicional por lo tanto lo ponemos aquí con css luego ya lo ubicaremos correctamente por lo tanto con css tiene que tener algún nombre vamos a darle dos nombres primero un botón para darle todas aquellas características que tendrán todos los botones y luego contratar para darle las características de este en concreto será un botón que será clicable por lo tanto le ponemos un clic y esto irá a la función que de momento se llamará contratar y el botón tendrá el texto de contratar perfecto ahora lo cojo lo copio lo pego aquí será anular aquí le digo anular y aquí anular estas funciones tienen que existir vale de momento las vamos a poner por ejemplo aquí podremos primero la de contratar sin nada de momento y luego la de anular que será exactamente igual pero que cambia el contenido evidentemente aquí dentro en un futuro muy cercano ya lo que pondremos es una llamada a un reducer que no tenemos para que contrate o bien para que anule y que luego lo guarde en el contexto por lo tanto ahora empieza el buy left hasta aquí era bastante fácil para contratar y para anular necesito un reducer y para que el reducer guarde las cosas necesito que esté y que acceda desde cualquier lugar necesito que mi provider pues guarde también ese tipo de información para que sea accesible desde cualquier lugar por lo tanto me voy primero al provider y aquí ponemos el otro use reducer que lo vamos a poner junto con este vale se va a llamar contratación este caso lo pondré bien porque arriba pone autentificación pero bueno contratación luego el dispatch será otro diferente con lo cual le voy a llamar dispatch2 será el segundo luego aquí le digo use reducer aquí le diré el nombre que le voy a poner mi reducer2 luego aquí lo que no voy a tener es un inning de momento sino que voy a tener un valor inicial evidentemente el valor inicial hay que definirlo en algún lugar será un objeto que inicialmente no tendrá ningún tipo de valor pero ahora mismo para poder tener algún valor y poder probarlo desde el momento vamos a ponerle aquí por ejemplo un valor y le vamos a dar por ejemplo Mendoza que es una de las opciones que hay y además el precio no me sé el precio me lo voy a inventar 99 y si quiero poner algún otro pues aquí le pondré sitio le pondré por ejemplo Córdoba que es otro de los que hay y luego el precio 102 por ejemplo bien esto inicialmente estará vacío pero ahora para probarlo nos irá bien que esté aquí nos falta aquí el MyReducer2 bien que será muy parecido a este para acortar un poquito el vídeo lo voy a copiar voy a crear uno nuevo con el nombre correspondiente lo voy a pegar y voy a cambiar aquí en un principio no será un objeto será un array luego no tendrá login ni logout sino que las dos opciones que habrá será contratar y anular y ninguno de los dos tendrá logueado ni usuario ni nada por el estilo por lo tanto de momento le ponemos return state para que sea inocuo no haga nada pero habrá que modificarlo en algún momento luego aquí debió ser 2 a ver aquí también debió ser 2 luego aquí types está importado pero en types hay que poner el contratar y también el anular utilizaremos el mismo aquí le ponemos que el contratar es uno de ellos y el anular es otro de ellos aquí podemos poner el string que queramos pero para no complicarnos la vida le pondremos el mismo tienen que ser estos 3 o 4 el que pondré ahora valores diferentes pero da igual lo que haya adentro en cada uno de los strings bien ya tenemos los types ya tenemos aquí definido bueno lo que va a hacer no pero ya tenemos definido aquí el return ahora lo que tendríamos que hacer es importarlo en el provider ya que lo hemos puesto aquí este 2 lo importamos y ya lo tenemos en la parte de arriba bien nos hace falta los botones que ya los tenemos pero sin ningún tipo de programación que conduzcan a que vaya a my reducer 2 y modifique todo también nos faltas todo aquí pero 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 vamos a empezar para ver algún tipo de resultado porque estamos haciendo muchas cosas y no vemos nada pues que mi página de mi viaje al menos nos dé algún tipo de información que ahora no nos da nada ahora mismo lo único que tenemos es que aquí pone más info muy bien genial maravilloso que aquí pone mi viaje pero hago clic y aparece mi viaje ahora deberían de aparecer Córdoba y Mendoza que son las dos que he puesto por defecto vamos a ello lo primero bueno esto lo quitamos aquí también lo quitamos y lo sustituimos por unos fragmentos hay que tener en cuenta que mi viaje tiene que tener contacto con contratación y no hay ningún tipo de contratación porque en mil provider todavía no he dicho que contratación sea global pero no va a ser pronto entonces aquí suponiendo que ya sea global lo que voy a hacer aquí es primero crear un section aquí le llamaré por ejemplo ruta dentro de aquí voy a poner un h3 que ponga lugares a visitar y después de aquí ya vendría aquello dinámico en un principio tiene que ir a contratación hacer un map y recorrer todos aquellos objetos que hay en contratación que ahora mismo solo hay dos Córdoba y Mendoza y los tiene que recorrer y que tiene que hacer pues bien de cada uno de estos dos tiene que crear un dip este dip tiene que tener un key es decir pues una un nombre que no se repita y este nombre tiene que ir a mapa y de mapa tengo dos cosas el sitio y el precio el precio podría repetirse porque un sitio podía valer lo mismo pero el nombre nunca se repite por lo tanto le diré que coja el nombre Mendoza Córdoba para utilizarlo como key perfecto ahora tiene que haber algún tipo de contenido bueno pues el contenido va a ser de mapa que es esto de aquí va a coger otra vez el sitio que es pues eso Córdoba Mendoza el lago B lo que sea bien y si quiero el precio por ejemplo pues de todos los paréntesis le digo mapa y si quiero por ejemplo algún botón que de momento bueno pues pondrá a anular pues lo pongo aquí y luego le pondré el onclick con todo aquello que me haya asociado pero como he dicho esto no va a funcionar porque el error va a estar aquí ¿qué es contratación? bueno pues contratación provider lo sabe pero mi viaje no lo que tengo que decir es que este contratación de aquí lo voy a utilizar y le voy a decir ey guárdalo con el resto que tenemos aquí voy a ponerlo en diferentes líneas vale pues aquí va a colocarlo aquí que es contratación en este caso es un array no es un objeto lo voy a poner así directamente ¿qué ocurre? que ya lo guarda pero dentro de mi viaje todavía no por lo tanto para que pueda acceder a contratación desde aquí una de las cosas que tengo que hacer es venirme aquí y decir mira const voy a desestructurar para que acceda directamente y tiene que acceder directamente a contratación utilizando ¿qué? utilizando el use context que hay que importar en la parte superior perfecto ¿y de qué contexto? porque podría haber más de uno bueno pues del context solo tengo uno con lo cual también se importa en la parte de arriba ahora ya puedo acceder y si accedo veo que Mendoza a Córdoba los dos que he puesto por defecto los botones de anular que evidentemente no tiene CSS y nada aquí mi viaje perfecto maravilloso genial muy bien siguiente paso que yo los pueda contratar porque muy bien los he puesto manualmente pero a mí me interesa que yo venga aquí haga clic en más info aquí hay un botón de contratar que está aquí en la parte de abajo contratar y anular hay que ponerlos en la parte de arriba con CSS haga clic en contratar y lo contrate es decir Córdoba no porque Córdoba ya está acogido como Córdoba ya lo he comprado aquí debería aparecer anular pero si me voy a cualquier otro por ejemplo el Parque Nacional Los Cardones me vengo aquí aquí únicamente aparecería contratar porque no lo he comprado todavía bien esto debería estar aquí arriba pero antes de hacer CSS vamos a hacer que contratar y anular funcione para contratar o anular este destino entonces lo primero que tendríamos que hacer para poder programar en comprar tanto el contratar como el anular es saber qué elemento estoy mostrando y esto lo tengo aquí arriba destino encontrado ya lo he hecho antes para poder evidentemente pues rellenar toda la información pues bien lo que tengo que hacer aquí es llamar a el Dispatch 2 del Provider que evidentemente tendré que añadirlo dentro del contexto para que sea accesible por lo tanto aquí construyo lo que será la acción que puede tener cualquier nombre y le digo ¿sabes qué? el Type tengo que mandarle el Type que es la acción que tiene que hacer que es contratar y también tiene que hacer el Pilot para enviar algún tipo de información que es necesario pues bien el Type tiene que ir a Types no importa ya que estoy aquí y le digo que tiene que ser contratar para que en el MyReducer 2 sepa lo que tiene que hacer perfecto y ahora dentro del Pilot tengo que enviarle dos cosas primero el nombre de el destino que quiero añadir Mendoza, Córdoba el mar de la chiquita etcétera y luego también el precio pues bien como son dos datos lo voy a meter dentro de un objeto y así lo envío de manera conjunta el primero de ellos va a ser el nombre y después aquí le voy a dar el dato y después le voy a dar el precio bien que será lo que venga aquí el nombre en realidad lo tengo aquí es el nombre copio pego y el precio lo que tengo que hacer es entrar dentro de destino encontrado y de ahí únicamente especificar el precio y una vez ya he construido esta acción lo único que tengo que hacer es llamar al dispatch que lo he llamado dispatch 2 pero enviándole el action pero va a dar un problema porque no sabe lo que es dispatch 2 hay que añadirlo por lo tanto como dispatch 2 es una función que no está aquí está en otro lugar lo que voy a hacer es añadir este dispatch 2 dentro del use context me creo aquí no tengo ninguno con lo cual lo voy a hacer ahora aquí desestructuro para acceder de manera directa a este valor que está utilizando use context que importó dentro del contexto que también importó vale esto no quiere decir que pueda acceder ahora mismo porque realmente para que esto sea accesible tiene que estar en el provider por lo tanto me voy al provider y aparte esto de aquí le digo hey también tienes que tener accesible esta función bien al probarlo me da este problema que alguna vez os lo podéis encontrar en la línea 19 de comprar y esto es porque el use context bueno no está en el lugar correcto vamos a ver dónde está comprar aquí línea 19 aquí pues sí el problema es que no puede estar detrás de un return de aquí tiene que estar al final de todo no puede estar no puede haber un use context detrás de un return bien con lo cual lo quito de aquí y lo pongo al final de todo el return y ya lo tenemos aquí ahora mismo no da error pero evidentemente no funciona no funciona porque evidentemente sí que va aquí pero al ir al vizpass 2 sin ningún tipo de problema ni de error del myreducer 2 que está aquí pues devuelve el estado que yo le envío con lo cual no cambia de ningún tipo entonces vamos a hacer el contratar el contratar lo que tiene que hacer cuando reciba algo es devolver un array este array tiene un objeto en su interior que el objeto hemos dicho que tendría el campo de sitio y el de precio pues bien lo que tiene que hacer es coger todo el estado es decir todo el array tal y como está y le pongo los tres puntos para que coja todo y cada uno de los contenidos y luego tiene que añadir por eso le pongo la coma un objeto a este array el state es un array de objetos cual le pongo un objeto tiene que tener el valor de sitio con algo aquí y luego el valor de precio con algo aquí y resulta que tanto esto apareció aquí que tanto el sitio como el precio se lo he enviado al hacer la llamada es decir aquí cuando yo en contratar he llamado al dispatch 2 le he enviado el nombre y le he enviado el precio por lo tanto aquí esto es del action payload el nombre que le he dado yo es nombre que original vale y luego de aquí lo mismo action punto payload el nombre que le he dado era precio por lo tanto lo que le envía lo utiliza para crear el nuevo estado si ahora vengo aquí están los dos de antes me voy a cualquiera de ellos a cafayate hago clic en más info bajo para abajo hago clic en contratar no pasa nada en un principio no le he dicho que pase nada me voy a mi viaje y ya tengo cafayate funciona correctamente evidentemente no hay ningún tipo de anulación ni a través de estos botones ni tampoco a través del botón de aquí porque no funciona todavía vamos a que funcione bien esto lo cierro me voy a ir a anular aquí en realidad es muy parecido voy a copiar lo voy a pegar y a ver en vez de contratar será anular bien y aquí que le enviamos bien el precio no hay que enviárselo porque lo que va a hacer es eliminar para eliminar lo único que necesita es saber que tiene que eliminar Córdoba Mendoza Buenos Aires lo que sea por lo tanto bueno pues le pongo esto y ya está luego me voy a MyReducer 2 y aquí es lo que tengo que modificar bien a ver aquí no puedo modificar el valor del estado de manera directa no puedo hacer un splice porque es una función pura como expliqué en el vídeo anterior de UseReducer lo que tengo que hacer es crear uno nuevo a partir de los datos entonces lo que tengo que hacer es eliminar uno ¿cómo lo voy a eliminar? si no puedo utilizar el splice pues bien puedo crear otro array otro array en el que no esté el que yo quiero borrar entonces lo que voy a hacer es eso primero aquí quito esto voy a acceder al state que hemos dicho que es un array y voy a utilizar el método filter para que filtre de todos los destinos que yo tengo que ahora mismo parece que son tres Córdoba, Mendoza y otro que he comprado no sé cuál es vale pues quiero eliminar uno de ellos tienes que meterte dentro del array donde tengo todo aquello que he contratado bien te recorres cada uno de ellos lo almacenas de manera provisional dentro de cosa el filtro es que todos aquellos donde el sitio no sea lo que yo le he enviado que es action.payload.nombre excluirá lo que yo le he enviado y dejará el resto de datos dentro del nuevo estado bien si yo me voy aquí con mis dos datos que he añadido manualmente me voy a cualquiera a Cafayate qué bonito que es lo quiero contratar lo contrato me voy a mi viaje está aquí perfecto maravilloso estos botones todavía no funcionan me voy otra vez a Cafayate aquí no debería aparecer el botón de contratar luego lo haremos hago clic en anular me voy a mi viaje y ya no está correcto ahora lo que tendría que hacer es poder eliminar a través de estos botones para no tener que ir al destino en concreto por lo tanto me voy a ir a mi viaje bien y aquí tengo un fantástico botón de anular que no tiene ningún evento pero eso tiene muy fácil solución aquí le pongo un clic y aquí le voy a poner lo mismo que le he puesto en el otro botón de anular lo único que aquí en vez de hacer una accionita lo voy a hacer de manera directa cuando haga clic únicamente lo que tiene que hacer son varias cosas primero dispatch voy a llamar al dispatch 2 que lo tendré que añadir en todo el contexto y le voy a decir lo que tiene que hacer en vez de crear un objeto y luego añadir aquí el objeto voy a ponerlo directamente le digo el type y le digo el pileup que necesita tiene que ir a types que lo voy a importar en la parte superior y luego a anular que es lo que tiene que hacer y luego ¿qué necesita para anular? bueno pues necesita saber qué es lo que tiene que borrar ¿qué es lo que tiene que borrar? el sitio donde está el nombre Mendoza, Córdoba, Buenos Aires por lo tanto como he hecho antes en el otro botón lo mismo le pongo aquí nombre y aquí le pongo el nombre que es este de aquí el mapa sitio que es lo que tiene que eliminar que es donde estoy ahora y no olvidemos para que esto funcione hay que añadirlo al contexto para que pueda acceder a él si no no funcionará ahora por ejemplo accedo a las dos que tenía inicialmente y las puedo borrar sin tener que entrar dentro de sus más info vale el siguiente punto que yo quiero tener es que aquí cuando yo acceda si tengo por ejemplo contratado viaducto la polvorilla aquí aparezca un circulito verde conforme lo tengo comprado o bien en Iruya o bien donde sea vamos a ello y para ello primero me voy a destino bien y el círculo lo voy a poner aquí debajo en realidad si quise hacer un círculo fijo le pondría aquí un deep class name con un nombre para CSS luego aquí por ejemplo círculo aquí ningún tipo de contenido pero evidentemente hace falta CSS y hay que ponerle algún tipo de condicional en cuanto al CSS me vendría al CSS me iría por ejemplo al final vale le pondría aquí círculo como no tiene ningún tipo de contenido tiene que tener un ancho y un alto le voy a poner que sea 20 píxeles de ancho 20 de alto para que sea cuadrado luego para que sea redondo le pongo un borde radius del 50% ahora es redondo pero evidentemente no se va a ver si no le pongo un color de fondo que va a ser de color verde vale y esto va a ser una caja quiere decir que se va a colocar debajo de lo que haya como quiero que esté en la misma fila y no debajo porque es una caja debajo del contenido anterior le voy a poner un display inline block y de esta manera se colocará a la derecha del elemento que haya en la parte de arriba ahora mismo lo veo así si está en la misma fila pero está un poquito más para arriba a mí me interesa que esté a la misma altura vertical del masinfo y esté aquí por lo tanto estos dos tienen que tener un padre que le pondré un flex me voy a vestir aquí bien aquí tengo a los dos hijos que tienen que estar en la misma fila por lo tanto aquí delante le voy a poner un class name y le voy a poner cualquier tipo de nombre por ejemplo flex no porque sea flex sino porque bueno le puedo poner ese nombre sin ningún tipo de problema por lo tanto esto que es flex le puedo dar a algún tipo de css me vengo aquí añado un nuevo selector que se llame flex porque es un class name después le digo display flex para que los hijos estén en la misma fila luego para que estén centrados a nivel vertical le voy a dar un align items center vale y ahora para enviar uno a un lado y el otro al otro lado de la izquierda y a la derecha le voy a poner justify content spice between bien y además para separarlo un poquito por la parte de arriba un margin top de 6 píxeles ahora ya lo veo aquí pero evidentemente está en todas las partes está siempre fijo porque no tiene ningún tipo de condicional no tiene que aparecer siempre únicamente tiene que aparecer si lo he comprado tiene que aparecer en mendoza y en córdoba por lo tanto hay que poner un condicional para que esto aquí sólo lo haga si por ejemplo lo he comprado pero resulta que aquí no hay ningún tipo de variable que indique si lo he comprado o no eso está en el provider por lo tanto lo que voy a hacer es lo siguiente me vengo aquí y primero voy a cargar contratación eso está en el provider por lo tanto le digo que voy a utilizar el use context lo importo y también importo el context normal que está aquí perfecto maravilloso genial muy bien ahora ya tengo acceso a contratación pero no sé si dentro de contratación está este destino en concreto o no por lo tanto voy a buscarlo utilizando el fin le digo const encontrado o cualquier otro nombre que vaya a contratación y allí me busque lo siguiente vale tiene que ir a contratación y recorrer uno a uno cada uno de los objetos voy a poner por ejemplo objeto vale y de cada uno de los objetos lo que tiene que hacer es meterse en objeto y buscar dentro de objeto buscar el valor de sitio que indica el nombre y aquí si esto es igual 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 que el sitio que yo estoy mostrando ahora que es nombre bueno es decir que lo ha encontrado lo ha encontrado dentro de contratación si lo ha encontrado pues encontrado tendrá un valor un objeto y si no no bien por lo tanto esto aquí en vez de ponerlo de manera directa vamos a ponerle unas llaves y aquí le vamos a poner la condición y en medio le pondremos el operador lógico aquí la condición será si encontrado tiene algún tipo de valor si tiene algún valor mostrará esto aquí y si no tiene ningún tipo de valor porque no lo ha encontrado pues no se mostrará venimos aquí inicialmente están los de siempre Mendoza y Córdoba me voy a norte no hay ningún tipo de circulito y luego me voy a Capital y Patagonia y está en Córdoba y en Mendoza también el resto no los tenemos aquí evidentemente si hago clic en contratar ahora mismo está aquí la cumbrecita y si vuelvo la cumbrecita ya tiene el círculo muy ligado a esto viene también lo siguiente el botón de contratar y anular bueno pues tiene que estar aquí pero aparte nunca saldrán los dos también tiene que tener un condicional para que se haga contratar o bien anular y luego los pondré siempre en la misma posición porque nunca van a estar los dos por lo tanto me voy a comprar bien y aquí los botones los tengo aquí en la parte de abajo pero evidentemente no tienen ningún tipo de condicional ni nada por el estilo por lo tanto voy a hacer exactamente lo mismo me voy a la parte superior aquí tengo el acceso al context pues le voy a decir que necesito también igual que antes necesito el acceso a contratación voy a buscarlo igualmente contratación bien le voy a decir const encontrado igual a dentro de contratación lo podría copiar o bien lo podría llevar a un JS externo para poder reaprovecharlo pero ahora mismo quiero acabar el vídeo antes de que dure más de tres horas por lo tanto aquí le digo objeto igual a objeto punto sitio exactamente lo mismo y aquí le voy a decir nombre que lo tengo aquí en realidad es igual vale he encontrado donde lo uso lo uso aquí voy a hacer uno y luego el otro aquí le pongo las llaves aquí le pondré la condición aquí el operador correspondiente por lo tanto tiene que mostrar el contratar cuando no encuentre nada es decir cuando no lo haya comprado en la parte inferior el otro botón el de anular es exactamente lo mismo tiene que estar dentro de llaves y luego la condición tiene que ser la contraria es decir tiene que mostrar el botón de anular cuando lo encuentre es decir cuando lo haya comprado si ahora lo pruebo aquí aparece contratar únicamente porque no está contratado cuando haga un clic y lo contrato aparece el anular por lo tanto siempre aparece únicamente uno lo único que nos faltaría ahora es esto en vez de que esté aquí escondido tiene que estar aquí para poder verlo mejor y esto es un tema más de CSS no hay que olvidar que los botones se llaman por una parte los dos botón y uno contratar y uno anular con lo cual haremos estos selectores CSS por lo tanto primero botón para que todos los botones tengan las mismas características primero el tamaño de la fuente del botón le vamos a poner 0,9 M después el color de fondo del botón quiero que sea determinado orange red después el color del texto del botón le voy a poner un color blanco luego no quiero que tenga borde después borde redondeado pues le pongo 4 píxeles después un padding para que por dentro esté más separado y darle más volumen y luego que cuando el cursor se ponga en su interior salga el cursor de la mano con el dedo extendido bien pero resulta que el color lo tengo que modificar por eso voy a ponerlo aquí con tratar le voy a decir que el background color sea en este caso green sobreescribirá el de arriba y luego me faltará el otro el de anular que va a ser rojo en este caso anular aquí le pongo red por lo tanto estos de aquí anulará este que es el color por defecto y ahora para colocarlo para ubicarlo la parte de arriba le voy a decir que los dos tanto contratar como anular los dos van a tener un position absolute para poder moverlos donde yo quiera sin que el resto de elementos pues se vean afectados por arriba 10 píxeles y por la derecha por ejemplo 80 píxeles y aquí lo veo de color verde o de color rojo pero siempre en este lugar ahora por ejemplo está en anular porque lo tengo comprado vale me falta arreglar esto también porque si el color del botón es rojo aquí también tendría que estar rojo vamos a modificar este de aquí y me voy a ir primero para saber el nombre que tienen a mi viaje el botón que es este de aquí no tiene ningún tipo de nombre pues bien le voy a dar un nombre class name aquí le digo primero botón para que tenga pues el tamaño y todo y luego anular ruta porque es uno diferente porque va a ser diferente tiene características diferentes por lo tanto anular ruta me vengo al css y al final le digo anular ruta por lo tanto le voy a dar un margin por arriba de 0 derecha e izquierda de píxeles y por abajo de 3 píxeles para que no esté todo junto y lo veo de esta manera y además funciona correctamente todo correctamente vale lo único que me faltaría ahora sería que cuando yo me voy al about bueno pues aquí tener algo un poquito más presentable hay un botón no hay ningún back-end pero al menos que sea presentable vamos a ello me voy a login que está aquí bien a ver borramos todo y empezamos desde el principio primero ponemos una gran caja una sección y le damos algún tipo de nombre para ponerle evidentemente css le pondremos login dentro de la sección pondremos primero una etiqueta la etiqueta vamos a utilizar html for que es el for de html normal donde haremos la vinculación con el input que luego crearemos que se va a llamar referencia y dentro de esta etiqueta se llamará referencia que original perfecto ahora hay que crear el input donde el usuario escribirá su nombre aquí pondremos referencia y es muy importante que aquí pongamos el evento on change ¿para qué? para que el valor que escriba el usuario automáticamente se vaya guardando en una variable que tenemos que crear utilizando el useState esa función se llamará registro todavía no existe bien luego si quiero puedo ponerle algún placeholder para que de manera inicial aparezca algún texto por escrito referencia de tu billete vale también puedo ponerle si quiero es opcional un autofocus para que inicialmente esté marcado el cursor dentro y luego si quiero un autocomplete para que no se guarden los valores anteriores aquí lo cierro perfecto ahora un botón este botón también tendrá un CSS por lo tanto le pongo aquí un nombre botón registro y evidentemente un onclick para que al hacer click bueno pues haga un login la función login ya existe que el botón va a tener el texto login y ya lo tengo perfecto maravilloso genial muy bien bueno aquí va a poner algún título h1 por ejemplo vive el país o cualquier otro texto pero lo interesante es que así como esta función existe está aquí lo que no existe es registro por lo tanto habrá que crearlo creo registro bien aquí lo que tiene que hacer es guardar todo lo que yo escribo dentro del input en una variable a través de useState el useState hay que ponerlo en algún lugar pero yo soy partidario de ponerlo en el provider aquí con el resto de useReducer voy a poner aquí lo que sería otro const vale ¿cómo se va a llamar la variable? por ejemplo referencia y la función que utilizaremos para modificar este valor se va a llamar setReferencia esto es un useState que evidentemente hay que importar en la parte superior y que el valor inicial será nada un string bien evidentemente esta referencia habrá que utilizarla en alguna parte y el setReferencia también en el login para poder modificarlo por lo tanto ya que estamos vamos a añadir las dos a la parte inferior le ponemos aquí referencia para utilizarla no en el login sino cuando la necesitemos y por ejemplo en mi viaje aquí setReferencia también para poder acceder a ella en cualquier momento bien ahora ya tenemos el useState lo único que hay que utilizarlo por lo tanto nos vamos otra vez al login y aquí ya lo puedo utilizar será setReferencia luego tengo que obtener el valor de este input de aquí por lo tanto como el onchange registro está aquí aquí estoy a los picos en un vídeo anterior le pongo un parámetro que identificará al elemento que lo envía aquí que es el input con lo cual aquí le digo que le digo que vaya al elemento que lo ha traído hasta aquí y de ahí que me interesa me interesa su valor perfecto maravilloso genial pero nos falta una cosa muy importante que es que evidentemente esto va a fallar porque aquí setReferencia pues no existe aquí todavía le voy a decir que vaya al contexto y aparte de bloquearse que también lo necesita bueno pues acceda a setReferencia para poder modificarlo y ahora probaremos si funciona ¿dónde tiene que aparecer esta referencia? bueno pues en mi viaje al final abajo de todo vamos a poner aquí un H3 que ponga referencia y evidentemente aquí referencia también pondremos total a pagar aquí arriba pero será lo siguiente que hagamos bien esta referencia de aquí pues tiene que ser accesible también desde mi viaje por lo tanto me voy a la parte de arriba y aquí añado lo nuevo que necesito que es referencia por ejemplo si accedo vengo aquí y le pongo hub y le doy al botón de login cuando luego vaya a mi viaje aquí pone la referencia está correcto ahora debería hacer la suma de todo lo que yo he gastado y ponerlo aquí esto luego lo quitaremos claro para el tema de la suma a ver se puede hacer todo de muchas maneras pero una manera que podría hacer es que cuando yo haga clic sobre cualquiera y lo contrate me sume lo que vale al precio total que inicialmente sea cero y vaya sumando aunque se puede hacer también de otra manera entonces si quiero hacerlo de esa manera lo que voy a necesitar es un use state que me guarde la suma total ese use state bueno pues lo voy a poner en el provider como ya tengo uno copio pego se va a llamar suma total y la función encargada se va a llamar suma total y el valor inicial será cero valor numérico bien ahora tiene un valor de cero y evidentemente como yo tendré que acceder a este de aquí y este de aquí desde diferentes sitios lo voy a poner aquí aquí suma total y también se suma total perfecto maravilloso genial bien y es accesible ahora lo único que tengo que hacerle es darle un valor cada vez que compre por lo tanto me voy a comprar y aquí tengo que venir al contratar que es cuando tiene que ir sumando pues bien como el sumar no lo puedo poner en el myreducer porque tiene que ser una función pura y no tiene que hacer nada más que lo que tiene que hacer lo voy a poner fuera del myreducer antes de enviarlo al vispas 2 aquí antes de hacer nada le diré que vaya a set suma total que habrá que ponerlo en la parte de arriba en el use context y le digo que tiene que hacer aquí pues bien coger primero el valor actual de suma total que es lo que se ha gastado hasta este momento y después sumar lo que me ha costado este destino ¿cómo lo sé? pues bien en la parte de arriba lo ha buscado pues bien le vengo aquí le digo que lo que tenga hasta ahora gastado le sume del objeto destino encontrado que es el que estoy visualizando ahora vaya a precio con lo cual lo que hará será sumarlo pero evidentemente me va a dar un error porque set suma total y suma total bueno pues no sabe lo que es por lo tanto lo tengo que añadir aquí tanto como suma total como también set suma total y evidentemente cuando yo anule cualquier destino me tiene que devolver el dinero por lo tanto tiene que hacer totalmente lo contrario voy a copiar esta parte de aquí me voy al anular y en vez de sumar lo que hago es restar perfecto maravilloso genial muy bien ahora habría que probarlo es decir tendría que ir a mi viaje y lo voy a añadir donde por ejemplo aquí con otro h3 por ejemplo total apagar y aquí le pondré suma total que evidentemente tengo que importar pero antes de añadirlo al use context aquí también tengo otro botón de anular este botón de anular tiene que hacer exactamente lo mismo que el anterior me tiene que devolver el dinero por lo tanto aquí también voy a utilizar el set suma total en el que lo que va a hacer es suma total que es lo que tengo gastado hasta este momento y le tengo que restar el precio aquí el precio donde está muy bien el precio lo tengo dentro de mapa pero en vez de consultar el sitio voy a consultar el precio por lo tanto le resto del objeto actual lo que hago es le resto el precio y evidentemente como aquí utilizo suma total y set suma total lo habitual lo tengo que añadir aquí suma total y set suma total y luego aquí le voy a poner un espacio un espacio y aquí el símbolo de alguna moneda otra cosa que ya me queda es ir al provider y vaciar los destinos evidentemente esto tiene que empezar desde cero así sin ningún tipo de destino inicial bien si yo vengo aquí lo veo esta manera aquí pondré algún condicional para que no no aparezca así me voy a capital y patagonia le digo que quiero contratar madrid que vale 197 luego radatili que vale 112 lo contrato vale me voy a ir a mi viaje aquí están los dos y la suma de 197 más 112 es 309 lo único que sería buena idea pues poner un poquito de css rápido para esto por lo tanto me voy a ir al css correspondiente lo añado al final de todo primero login que es el section que cobija todo aquí le voy a dar bastantes cosas una parte un padding por arriba de 20 píxeles por la otra una anchura porque quiero que esté centrado pero que no quiero que sea súper enorme de 520 una altura de 180 creo que irá bien luego un borde muy gordito de 6 píxeles línea continua y por ejemplo orange red que ya lo he utilizado en otro momento luego un borde radius para que el borde esté redondeado de 12 píxeles únicamente también un text align center para que el texto pues eso esté centrado en el medio de esta caja luego una posición absoluta para poder mover esta caja donde me dé la gana sin implicación de ningún tipo del resto de elementos y luego lo voy a centrar como al modo tradicional top 0 el tema del centrado pronto subiré un vídeo para centrar elementos y este será uno de los métodos todo a cero luego le pongo un margin auto esto es obligatorio y luego el color del texto también que sea orange red perfecto maravilloso genial muy bien ahora nos falta el siguiente elemento que era el input solo hay un input por lo tanto no hace falta ponerle por el nombre que era referencia sino que con el input lo tenemos ya resuelto por una parte el color del texto quiero que sea también orange red para que todo tenga un poquito de juego luego el input para que haya un poquito de separación por todas las partes por arriba y por abajo 4 píxeles por la derecha y por la izquierda 9 después el tamaño de la fuente que yo escribiré 1,1m luego outline none es para que cuando yo seleccione el input no me lo seleccione con una línea que engloba todo porque además si lo englobo con el borde de radios que luego le pondrá quedará mal le pongo un borde de un píxel de puntitos y como no de color orange red luego el borde de radios que decía por eso le he puesto el outline de 5 píxeles por la esquina superior izquierda 0 superior derecha 0 inferior derecha y 5 px de la esquina inferior izquierda luego para que encaje con el botón luego con el margin le pongo un 15 píxeles para que esté un poquito separado por esa parte y luego le quito el borde de la derecha para que cuando fusione este input con el botón encaje a la perfección bien ahora el botón que es lo que vendrá directamente a la derecha el botón se llama botón registro primero le voy a poner un background color de como no ahora en red después color del texto del botón white después un font size también de 1.1 m luego un padding igual también 4 px por arriba y para abajo 10 por la derecha y por la izquierda luego un border de 1 px línea continua y de color como no ahora en red me voy a afiliar a este color luego un border radius y aquí es lo contrario superior izquierdo 0 el superior derecho 5 el inferior derecho 5 y el inferior izquierdo 0 para que encaje y luego ya que estoy aquí un cursor pointer para que cuando el cursor pase por encima salga la mano con el dedo extendido y esto ya tiene otro color hago clic en login y en mi viaje está aquí una cosa y la otra lo único que cuando yo acceder a esta pantalla si no hay nada pues hombre que aparezca aquí algún cartel con algún tipo de condicional algún cartel que te indique que tienes que seleccionar aquello que quieres contratar vamos a ello por lo tanto me voy a mi viaje lo voy a colocar por ejemplo aquí debajo de lugares a visitar y aquí el cartel el texto será por ejemplo todavía no has contratado ninguna actividad luego un salto de línea haz clic en aquí habrá un enlace de tipo link por lo tanto le ponemos aquí link que lo tenemos que importar en la parte superior vale ¿dónde va a ir? pues bien cuando haga clic en este enlace tiene que ir a uno de los apartados por ejemplo a CP bien y el texto donde hará clic será Capital y Patagonia bien esto cerramos aquí el link y cerramos la llave y luego irá o bien al otro apartado que lo voy a copiar y pegar lo copio aquí lo pego aquí le digo Noroeste y aquí en vez de Capital y Patagonia le pongo Norte y Este para ver nuestras ofertas que la ponen aquí perfecto todo esto lo tengo que agrupar dentro de alguna caja por lo tanto le digo por ejemplo aviso que lo abro aquí y lo tengo que cerrar aquí abajo bien y luego me falta el condicional porque esto si no saldría siempre no sería fijo le tengo que decir que desde aquí hasta aquí la condición para que salga es cuando contratación la longitud de los objetos que tenga seleccionado sea menor por ejemplo de 1 es decir no haya ningún tipo de contratación esté vacío si esto se cumple entonces lo que hará será mostrar la parte de abajo esto se ve así lo único que esto de aquí hay que ponerlo de otro color para que se vea mejor porque si no no se ve aunque sí que funciona vamos a ir y me voy al index css bien aquí yo tengo un selector que me puede ir bien con lo cual lo que voy a hacer es añadirle a este selector que también lo realice cuando sea aviso porque aviso porque dentro de mi viaje esto es aviso y esto es en definitiva un enlace te aconsejo que veas este vídeo accedas a este completo curso de javascript y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades